¿Necesarias? Ok, listo, ahora sí, ya estamos grabando aquí con todo Charman 503. Ok, ahora sí, listo, gracias a todos una vez más por conectarse, vamos a empezar una noche de capacitación. ¿Cuánto vamos a durar? No sé cuánto vamos a durar, pero vamos a tratar de sacar el máximo provecho y no vamos a tomar ninguna alerta que el Web Analyzer nos envíe mientras estamos en la capacitación, pero una vez que yo ya haya explicado cómo es que yo opero el Web Analyzer, vamos a empezar a tomar algunas oportunidades que nos entren en el camino y yo las voy a analizar a como yo las tomo para ver si no funcionan o no funcionan. Primero que todo quiero decirles que en el Web Analyzer no hay una única forma de utilizarlo. Es como en el trading, no existe una única forma de tradear, no hay una única estrategia, no hay una única técnica con la que se diga si no es esta, las demás no funcionan. No, cada quien va encontrando su estilo, cada quien va encontrando la forma con la que se siente más cómodo o cómoda operando de la misma manera en el Web Analyzer. El Web Analyzer simplemente es una herramienta más que IML nos está dando a todos los que somos clientes de la compañía para que podamos tener dinero, para que podamos generar constantemente ganancias de una forma más rápida, no tal vez como a veces sucede con el escáner armónico, que tal vez a veces son operaciones de muchas horas, de días e incluso yo he tomado algunas operaciones hasta de semanas. Entonces, el Web Analyzer utiliza una estrategia que es scalping. Scalping es una forma de estar generando en el movimiento del mercado, ya sea tomando compras o ventas conforme el mercado se nos va acomodando. El Web Analyzer es un software y yo quiero que entiendan que Stephen Hulley, que fue el que lo creó, lo ha hecho con todo el amor del mundo, ha hecho todo su esfuerzo para que sea un producto extraordinario y funcione. Incluso sin analizar, sin buscar confirmaciones como las que yo busco en el Web Analyzer, el producto tiene un rendimiento de un 85-90%, en algunas veces hasta el 100%. Le recomiendo algo. Si usted no está conectado a todos los canales de comunicación que el Web Analyzer nos está dando por medio de IML, le recomiendo que lo haga. Todos deberíamos estar en el chat de Telegram. Pregunta, ¿cuántos ya están en el chat de Telegram? Póngame en sí, sí, sí o no en el grupo, por favor, ahí en el chat. Porque si usted no está en el chat de Telegram, usted tiene que conectarse. Pablo dice que no, Carlos dice que no, Morgan dice que no. ¿Cómo? Agrégueme, no, esto es muy sencillo. Hay varios que están diciendo que no. Ustedes pueden ver, y es más, voy a ver si lo puedo copiar desde acá. Déjenme ver nada más para que ustedes se conecten. Hay gente que dice, Jonathan, es que yo no tengo Telegram. Pues tiene que empezar a usar Telegram. Así de sencillo. Porque el canal es solamente para Telegram. ¿Dónde era que yo había visto que me aparecía aquí el chat de Telegram? O sea, bueno, ahí está. Gracias, Estefanía. Gracias, gracias. Ahí está André también, que están enviando el link. Ese link que se acaba de enviar ahí, por favor, denle un clic, agréguese para que ustedes puedan ser parte del chat de Telegram que la compañía ya nos está brindando. Oigan, oigan, ese sonidito significa, como dice mi hijo mayor, money, 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 money. Así que, preparados, por favor, los chiquitos que están rayando la pantalla. Oigan, ¿yo podré borrar esto? No, yo no puedo borrar esto. No la rayen para que no estorbe todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bajen el app de Telegram. Si no lo tienen, bajen la app. Y no solamente después de bajar la app, le dan clic al link que se acaba de enviar en el chat y agréguese. Además, pregunta, ¿quién no está y quién sí está en el grupo del Web Analyzer en Facebook? Pregunta. Póngame en el chat quién sí y quién no. Y esto es muy sencillo. Si usted no está, ok. Ok, gracias, gracias, Estefanía. A ver, vamos a ver quiénes son más los que están, por favor, para ver cómo es que estamos. Ok, vea, hay un montón de gente que no está. Listo, gracias, Estefanía, por el tip. Hay un montón de gente que no está en ese canal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Métase, esto no es de mandar el link, Winston. Nada más, métete a Facebook y ponga IML Web Analyzer. Y ahí le aparece el grupo. Le das clic y le das agregar. Así de sencillo es cómo funciona esto. ¿Por qué es importante? Porque verás que en este grupo se están compartiendo resultados, la gente está compartiendo estrategias, la gente está compartiendo qué le está funcionando y qué no le está funcionando dentro del Web Analyzer. Entonces, nada más métase en Facebook y ponen IML Web Analyzer. IML Web Analyzer. Así como se escribe, lo voy a poner por si acaso. Esperamos, déjame responder acá para todo el mundo, everyone. Ok. IML Web Analyzer. Ahí está. Y ahí, ese nombre, búsquelo en Facebook y agréguese. Así de sencillo. Si ahorita no lo pueden hacer, no importa que quede pendiente, pero agréguese porque es importantísimo que usted ya sea parte del grupo. Hay gente que posteó ya mismo que hoy se ha ganado 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, hasta mil dólares en un día. Yo acabo y le estaba enseñando a Mario antes de empezar la clase y le estaba mandando un screenshot que solamente, tomando una de todas las operaciones, una de todas las operaciones que se han dado el día de hoy, casi mil dólares generé con este producto y solo tomando una. ¿Por qué solo una? Por muy sencillo, porque yo no tomo todas. Así que ahorita se los voy a explicar. Si usted no lo tiene exactamente como dice, pregúntele a su mentor, pregúntele a su upline, pregúntele a su líder, dígale, mirá, ¿cómo hago para agregarme al grupo de Facebook, al chat de Telegram? Necesito estar conectado, necesito estar aprendiendo. Hay que sacarle el curvo, porque este producto lo tenemos gratis hasta el 31 de diciembre. A partir de enero, todos tenemos que pagar y aparentemente creo que va a andar por los 15 dólares. O sea, nada para el potencial que tiene este producto. Ok, vamos ahora sí a lo que vinimos, ¿verdad? ¿Cuántos están emocionados? ¿Cuántos quieren aprender? Listo, ahí está entrando y entrando y entrando y entrando y vamos a chequear. Ok, para que ustedes vean cómo es que está funcionando esto y no voy a ver el chat ahorita, así que voy a concentrarme nada más en el Web Analyzer, por si acaso. Ahí ustedes creen, bueno, aquí lo estoy monitoreando. Déjenme monitorearlo por aparte, por si acaso. Las preguntas las voy a responder al final, a menos de que yo considere que hay algo bastante importante, relevante en el momento, para que no se nos vaya o no se nos olvide. Pero lo importante es sacarle aprovecho a la clase. Les decía al inicio que no existe una única forma de tradear con este software que IML nos está ofreciendo. Hay una estrategia que es la estrategia de Lee Allen. Es una, incluso ella es la que da la clase en IML TV. Si no me equivoco, creo que era los martes a la una de la tarde, la primera clase, no recuerdo. Ahí pueden chequearlo en el horario. Y ella, dentro de la clase que ella da, ella explica su forma de operar. Y ella tiene una forma muy particular. ¿Cuál es la forma de ella? Ella opera todo, todo. Suena chichingo, cachingo, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Suena el sonidito, el alarma que tiene el web analyzer. Y ella ingresa y ella considera que aproximadamente hay unos 5, 15 segundos para tomar la operación. ¿Cuántos de ustedes no han estado analizando nada y toman las alertas tal y como vienen? Para saber si alguien ha estado utilizando esta estrategia. A ver, ¿alguien ha estado tomando esa estrategia que simplemente suena y va, la mete en la operación de una vez? A ver, ¿quiénes son de los que han estado tomando así las operaciones con el web analyzer? Dice, yo, 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 como sale así la meto, ok, yo, 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 yo. Ok, la gran mayoría de personas han tenido buenos resultados. Les digo, yo personalmente, este, al principio empecé así, igual que todos. Incluso la estrategia de Lee Allen. La única, algunas recomendaciones que ella da son, por ejemplo, los horarios. Uno de los horarios que ella, este, menciona, y lo he escuchado ya de 3, 4, 5 personas que son educadores de IML y también personas que ya tienen 2, 3, 4 semanas de estar trabajando con el producto en demo y en real, son personas que recomiendan un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pero hay algunos que recomiendan, por ejemplo, London Session para operar. Hay otros que utilizan, este, recomiendan desde la sesión de Nueva York. Entonces, lo que he notado es que no hay como una única forma. Algunos tienen un gusto, sí, les tengo que ser sinceros, he visto más, este, consistencia en el horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, 11 horas de Costa Rica. Exactamente, de 11 de la mañana a hora de Costa Rica a 4 de la tarde. Lo que sí ha estado, a mí me funcionó, dice Kevin Barquero, perfecto, en London. Ok, sí, he escuchado mucha gente, incluso Dalé, que es una de las personas que utiliza su estrategia, incluso yo me baso de la estrategia de él. Si yo me pregunto, Jonathan, ¿dónde es que usted ve todas esas estrategias? En el grupo de Facebook que hay del IMLTV. Ahí están todos, en el pin post, el post que tienen como principal, ahí están todas las estrategias de todas las personas, cómo operan e incluso explican los indicadores. Así que es gusto de cada quien, pero Dalé utiliza mucho la sesión de Londres, además de que él está ya en Londres, entonces le queda perfecto, perfecto la hora para operar y él lo utiliza. Sí hay unas cuantas recomendaciones, aquí voy a empezar, así que por favor, si usted quiere tomar nota, tome nota, porque ojalá que esto le sirva. Hay algo que sí todo el mundo habla y es que hay que estar chequeando las noticias. Porque al estar haciendo scalping y a estar tomando operaciones en velas de 5 minutos, a veces los movimientos pueden ser muchos y pueden ser muy arriba o muy abajo. Y entonces a veces pueden tocar el stop loss por una noticia, o a veces aunque el web analyzer diga que hagamos una compra o que vamos a hacer una venta, aunque diga eso, puede ser que a veces por una noticia nos afecte. Yo quiero que ustedes entiendan que el web analyzer es un software. Y este software lo que hace es buscar una serie de patrones en el mercado por medio de algoritmos que el dueño ha creado para que busque las operaciones que él considera por medio del conjunto y ahí es cuando a nosotros nos aparece un mensaje en el chat de Telegram y nos aparece aquí en la pantalla cuando ya sale una oportunidad y suena el sonidito que a todos nos encanta, ¿verdad? para que nosotros podamos tomar una operación. Ahora, es un software. No quiere decir que específicamente vaya a suceder eso. Hemos topado con la gran, y no diríamos suerte, sino con la gran, ¿qué podrías decir? Sorpresa, con el gran agradecimiento, con el gran trabajo que ha hecho Stephen Hulley con este producto que a nosotros nos toca ver un buen producto que funciona en el software. ¿Pero por qué yo me he inclinado por analizar un poquito las alertas? Por una razón, porque es un software, el software puede fallar y yo lo que no quiero, ¿saben por qué yo hago esto? Y incluso la sesión iba a empezar solamente para el equipo mío, pero Mario me dijo, no, John, ¿por qué no la abrimos a todo el mundo y que toda la gente de nuestra organización se pueda conectar para que puedan aprender? ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que luego, por A per B, porque el mercado es muy cambiante, el producto empiece a fallar. O no empiece a fallar, tal vez a veces no sea tan consistente y todo el mundo empiece a echarle la culpa a la IML. Es que los productos no sirven, es que los productos aquí, es que los productos allá. Y le voy a dar una recomendación. Si usted está viendo la academia, usted se está preparando para ser un buen trader. Y si usted se está preparando para ser un buen trader, usted está entendiendo que usted no puede poner todos sus resultados en las manos de alguien o de algo. aunque el producto es increíble y el producto funciona, si el producto en algún momento empezara a fallar, no es culpa del producto. Muchas veces es culpa de nosotros que somos vagos, que somos perezosos y que nos gusta la plata fácil. Nos gusta el dinero fácil. Y aunque parece que es fácil, no es fácil. Si estamos en IML, no estamos solamente para jugar, estamos para aprender, para concentrarnos y para sacar el jugo a todas las herramientas, empezando por la academia, luego siguiendo por todos los productos que tenemos en IML TV, el escáner de armónicos, swipe trades, el analyzer y todos los demás productos. Así que yo prefiero hacer un análisis. Yo no tomo todas las alertas. ¿Qué hago yo? Los que usan Google Chrome, les recomiendo algo. Si usted no está, para ver, dice Nicolás, no se ve nada en la pantalla. ¿Me pudiesen confirmar si solo es Nicolás? Porque ahí tengo el web analyzer ahorita abierto. ¿Pueden ver la pantalla, sí o no? Yo sí veo. Sí, 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 sí. Ok, ok, excelente. Nicolás, probablemente, no sé, trata de refrescar o algo. Ok. Ok, tiene que ver algo. El web analyzer ha estado en muchos cambios. El web analyzer ha estado en muchos updates, en muchas mejorías. Incluso se va a lanzar una app del producto para que podamos ver desde el iPad o desde las tablets o desde los celulares inteligentes el web analyzer de una mejor manera. Si usted está utilizando un buscador en el celular, probablemente no se vea tan bien. Entonces, se están trabajando por tener una aplicación para que todos nos pueda funcionar mejor. Entonces, por eso a veces aparece eso donde aparecen las alertas de que se está mejorando, que se está mejorando, que se está mejorando, que no hay conexión, que da un error. Simplemente refresque. Los que les estaba diciendo para los que usan Google Chrome y si no lo usa, yo uso Firefox, pero el web analyzer lo utilizo en el Google Chrome por un tema. Hay una extensión para estar chequeando las noticias. A veces uno tiene que estar ir metiéndose, no sé, por ejemplo, yo personalmente, para revisar mis noticias, yo me meto a investing.com, que es una de las más famosas. Yo sé que hay otras páginas. Yo no sé cuál usted utiliza para chequear las noticias, pero la gente está revisando lo que es estas páginas. A veces a mí me da pereza, sinceramente, estar metiéndome y devolviéndome una pantalla y pasando de una a otra. Hay una extensión para Google Chrome y no sé si la pueden ver aquí donde yo tengo el mouse ahorita, que ustedes ven que hay como un semáforo verde. Se los doy como un consejo si alguien lo quiere tomar y si alguien lo quiere descargar. Para Google Chrome, esto es un semáforo de noticias fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Si el semáforo está en verde, no hay ninguna preocupación, no hay ninguna noticia de mayor relevancia que vaya a afectar el mercado. Si el semáforo se pone en amarillo, y vamos a ver si ahorita nos pasa en medio de la capacitación que tenemos el día de hoy, si el semáforo se pone en amarillo, probablemente hay alguna noticia que nos está afectando y que es bueno chequearla. Y ahí sí me voy a investing a ver qué tal. Y si el semáforo está en rojo, no hago nada. Hay noticias de alto impacto y lo que hago es que me voy a ver a cuáles pares se está afectando para que cuando me venga una alerta no me vaya a pasar de que aunque diga que es una compra y entro a la compra por una noticia fundamental, se me vaya a ir. ¿Cómo se llama? No es una app, es una extensión de Google Chrome y se llama así Semáforo Fundamental Inteligente. Semáforo Fundamental Inteligente. A mí me funciona, no sé si ustedes lo van a encontrar útil o no, pero para mí personalmente me es bastante útil. Lo descargas en Chrome en configuración como una extensión. ¿Está habilitado para Windows? Sí, sí. ¿Está habilitado para Windows? Porque la pregunta más bien que yo me hice al inicio fue ¿está habilitado para Mac? Y sí estaba para Mac. Entonces yo sé que sí está para Windows. Sí, ustedes. Bueno, no sé cómo, si en todas las compu funciona igual. Yo me voy aquí a Windows, le doy Extensions o extensiones. Él me abre la pantalla y ustedes, bueno, la tenían que buscar, pero es esta que yo tengo acá. ¿Ven? Semáforo Fundamental Inteligente. Es una herramienta profesional para los analistas del mercado. Controla los fundamentales de la forma más cómoda. Así que ojalá que les pueda funcionar. Se llama Semáforo Fundamental Inteligente. Funciona demasiado para utilizar el Web Analyzer, porque en el Web Analyzer lo que nosotros estamos haciendo es scalping. Entonces las noticias sí nos pueden afectar. Ok. Listos, listos, listos. Espero que ya con lo poquito que he compartido, ojalá que estén aprendiendo lo suficiente. Yo tengo algunas confirmaciones. Ok. Yo lo tomo todo, aunque suene. Incluso, les quiero decir algo, no dejen que la avaricia les gane. No se desesperen. Ya he estado con varias gente del equipo y he estado en algunas reuniones y estamos, no sé, en alguna reunión y suena o sale en el tele en alguna alerta y todo el mundo desesperado. Métela, 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 métela. Está bien. Si usted quiere operar así, no lo voy a criticar. Si le está viendo bien, excelente, genial, me alegra muchísimo por usted que le esté yendo bien. Pero personalmente yo no opero así. ¿Por qué Jonathan no opera así? Muy sencillo. He perdido mucho dinero con desesperarme. Dice Aarón, no se escucha nada. Bueno, me escuchan los demás. O es Aarón o soy yo. Sí, sí, sí me escuchan. Aarón, probablemente es tu conexión. Entonces, chécala ahí nada más. ¿Por qué yo no opero así? Porque yo he tenido ya muy malas experiencias. He perdido dinero. He perdido dinero. ¿Por qué? A veces por desesperarme, por entrar antes, por querer hacer plata. Yo me aprendí algo y de Kevin Barquero que está acá, ¿cuál era el nombre de la extensión? Semáforo Inteligente Fundamental, Semáforo Fundamental Inteligente, perdón, Semáforo Fundamental Inteligente. Gracias, Frander, por pasarlo. Kevin, no sé si él se acuerda, pero él dijo un día algo en una capacitación que a mí me marcó, sinceramente, y hasta la fecha a todos, a todos, todos, todos los míos siempre, 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 se los comparto. Y Kevin dijo un día en una capacitación, y me gustó un montón, él dijo, a Forex, nosotros no nos metemos para ver cuánto vamos a ganar. Entonces yo dije, ¿cómo que le pasa a este tipo? Y él dijo, ¿saben qué hacemos en Forex? Nosotros entramos en el mercado a no perder dinero. Esa es la clave. Nos vamos a meter a no perder dinero. Y como nos vamos a meter a no perder dinero, no vamos a tomar operaciones que no tenemos que operar, no vamos a tomar operaciones que no cumplen con la cantidad de confirmaciones que nosotros esperamos, no vamos a entrar antes, no vamos a entrar después, no vamos a entrar cuando no estemos 100% seguros y las confirmaciones que nosotros tenemos en nuestro checklist de confirmaciones no se hayan dado, no vamos a entrar desesperados por la ambición de que necesito y necesito y necesito entrar a hacer dinero. No, vamos a entrar con la mentalidad que el mercado no me va a sacar ni un 5. Y como mercado no me va a sacar ni un 5, ¿qué voy a hacer? Solamente voy a tomar los trades que cumplan las confirmaciones que yo ocupo. ¿Para qué? Para cuidar nuestro capital. Lo más valioso entre todo lo que nosotros tenemos en nuestro capital, yo he notado que con el Web Analyzer hay algo importantísimo y ¿saben qué es? Es nuestra psicología. No se desespere porque suena el chichín, que suena el cachín o como usted quiera llamarlo, como dice el mayor mío, money, money, money. Escucha la alarma y empieza money, money, money. Sí, es dinero y uno se emociona, pero no quiere decir, por lo menos para mí, que tengo que venir desesperado al mercado, correr al mercado y ¿qué es? ¿qué es? Y uno, hola, mi dolor, métale, ¿qué es? Compro, vente, pum. Y así. Y luego anda uno y yo sé, es más, testifiquen, a ver, por favor, siéntase libres en el chat, los que ya les ha pasado, que suena eso y empieza la operación y está en rojo y usted le agarra dolor de estómago, estrés, ya usted no sabe qué hacer, le duele todo, vea, vea, va a tocar stop loss y el stop loss es 20 pips o 25 pips o 15 pips y iba solo por 5, por desesperado y uno se siente como que está apostando, que uno metió una operación y uno no tiene ni la menor idea si va a tocar take profit o va a tocar stop loss y realmente es un estrés estar operando así, por lo menos a mí no me gusta, hay otros que son más relajados, mete en la operación, ah, toca, bueno, y si toca stop loss, bueno, y si toca take profit, también, pero ¿para qué operar así? Yo creo que nosotros tenemos que tener un conjunto de reglas en nuestra operativa, así que ¿cuáles son el conjunto de reglas que yo tomo? y si ustedes quieren confirmarlas, simplemente vuelvo y repito, las pueden, muchas de estas están en el video de Dalé, no todas e incluso, y hago aquí un disclaimer, hago una, una qué, una, una declaración, tal vez se pudiese decir así, para todos los que están conectados, esta es mi forma de operar, a mí me funciona así y no quiere decir que usted tenga que operar así y los resultados este, que yo he tenido no garantizan los resultados futuros de nadie y yo no le estoy diciendo que esta es la única forma y que la forma de su mentor o de los trenes que usted siga o que Sebastián gobierna como Lopera o como Teo Lopera o como este, o Lave Lopera o Clifford Lopera o lo que sea, está mal, no, esta es simplemente la forma que a mí me ha estado funcionando porque además, yo no sé cuánto les gustaría que yo les enseñe cómo tomar más operaciones de más pips y menos stop loss con el mismo web analyzer aunque no suenen las alertas. A alguien le gustaría saber cómo hago yo para tomar más operaciones aunque no suenen las alertas que sean de más pips y menos stop loss. ¿Qué me asegura a mí esto? Que yo puedo generar más operaciones, que yo puedo generar más dinero con el mismo web analyzer utilizando las mismas confirmaciones que yo utilizo para las alertas. Ok, a lo que vinimos entonces. Cuando les aparece a ustedes aquí en la columna de la derecha, aquí es donde a ustedes les aparecen las oportunidades que el web analyzer nos está mandando. Vamos, para que ustedes lo chequen, incluso le hicieron un cambio hoy y no sé si lo notaron y es de que ahora aparece. Bueno, y me parece que esto lo acaban de volver a arreglar porque no sé si ustedes vieron, bueno, los que no están en el chat de Telegram no lo vieron, pero hicieron una pregunta, una encuesta. Les gustaría que no solamente aparezca el horario UTC, sino que también apareciera la hora local o que aparecieran las dos. Ahora ya aparecen las dos. Antes la gente a veces, es que no sé cuáles son las 18, las 20 y no sé cuánto. Bueno, ahora le aparece a usted en la hora local y si usted lo ve aquí abajo, a mí me aparece a las 9 y 33. ¿Qué hago yo? Suena el cachín, me voy aquí y le doy click donde está el par, ¿verdad? Y es el GBPUSD, ¿verdad? Entonces, yo me voy al par, le doy click y me tiene que aparecer, entonces, se me refresca como el WebAnalyzer y me lanza a la oportunidad de inversión que el WebAnalyzer está diciendo. Es muy sencillo para saber dónde exactamente le está diciendo que nosotros tenemos que tomar la inversión. Ustedes ven que les da una hora, pero no solamente les da una hora, sino que les da una fecha. Entonces, ustedes pueden venir y se aquí a las herramientas, pueden agarrar una línea vertical y pueden buscar la fecha que aquí me está diciendo que a la, el, bueno, el 12, el 17, me está diciendo aquí, para ver, esta me la estaba mandando, para ver, 12, el 17, y esta me la estaba mandando, para ver, a las 9 y 34. Estamos hablando que estaríamos por, 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 por aquí, por aquí, por aquí, si no me equivoco, 21, este, 30, es que me brinca ahí, porque digamos que por ahí aproximadamente me estaba tirando que era la, como por ejemplo, la línea un poquito más gruesa para que la gente pueda ver donde la acabo de marcar. Aparentemente, ahí es donde me había dicho que pudiese yo tomar una venta. ven que dice, las rojas son ventas, las verdes son compras. Usted ni a veces ni tiene que fijarse, pero ¿qué es una venta o una compra? Sencillo, rojas, ventas, verdes, compras, así de sencillo. Esta me la está diciendo que es en M15. ¿Qué hago yo para tomar un trade antes de todo esto? Sencillo, yo no porque lo vea, yo lo tomo, yo tengo ciertas confirmaciones y si ustedes me preguntan, yo se las puedo decir cuáles son las operaciones que yo recomiendo, bueno, por lo menos las recomiendo las que yo tomo si usted considera y no las toma, yo me fijo en varias cosas, yo me fijo en las bandas de Bollinger, que para mí eso es importantísimo, en el RSI, para mí no tiene que cumplir dos, con que cumpla estas dos, para mí que son principales, yo las tomo. Y ahorita les voy a explicar incluso, a veces no tomo ni una operación, a veces tomo dos, tres, cuatro, hasta seis operaciones operaciones en una misma alerta dependiendo de la cantidad de confirmaciones que yo tenga. Además de eso, yo reviso el MACD, le hago unos pequeños cambios y entonces yo lo analizo. Entonces, por ejemplo, él me dice, ok, Jonathan, aquí hay una posible venta, lo primero que yo reviso es cómo estamos con la tendencia. ¿Por qué? Porque la tendencia es su amiga. O sea, yo no me voy a meter un trade solo porque suena, yo voy a revisar a ver qué tal. Entonces, yo hago el gráfico un poquito más pequeño, ahí está el internet, veo que realmente el gráfico está prácticamente que está en una consolidación, el M15 está ahí un poquito estancado, ¿verdad? No, no, no tiene como una tendencia como muy marcada, muy fija. Para mí, ya le voy a explicar cómo utilizo los indicadores. Es lo primero que yo veo, pero bueno, sin embargo, aquí veo que va bajando un poquitito, hizo una gran bajada, hizo como una corrección y ahora todavía dice el software que va a bajar. Entonces, para mí, confirmación número uno, véanla cómo lo hago. Confirmación número uno, bandas de Bollinger. Para mí, las bandas de Bollinger son sumamente importantes e incluso los expertos dicen y ustedes pueden estudiar esto en la academia, que esto está en la academia, si usted no sabe ni siquiera qué son las bandas de Bollinger y usted ni siquiera sabe para qué funcionan las bandas de Bollinger, de fijo, es que usted ni siquiera ha visto la academia de IML. Pero acá, cuando toca las bandas de Bollinger, para mí es algo importante, porque quiere decir, e incluso, no solamente cuando las toca, yo no tomo una operación si solamente toca las bandas de Bollinger. Yo tomo una operación si me rompe un poco las bandas de Bollinger, aunque sea que la mecha quede por fuera, incluso mejor, si la mecha me quedó por fuera, para mí ya es una muy buena indicación, pero la alerta me la está mandando en M15. Jonathan dice, pero mientras reviso, obviamente, conforme usted va practicando y practicando y practicando, su forma de confirmar la operación se va a volver más rápida. Una recomendación que yo le haga a todo el mundo, pruébelo en demo, ¿para qué va a quemar su dinero? ¿para qué va a gastar su dinero? Métase, abrase una cuentita demo y empiece a practicar la estrategia que a usted más le funcione en el Web Analyzer y practíquela, 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 practíquela y cuando usted ya tenga toda una semana entera, 15 días enteros de estar probando el Web Analyzer y estar teniendo resultados positivos, pásese a real y le aseguro que le va a ir muy bien. Yo practiqué esta estrategia semana y medio en demo y me fue espectacular, sinceramente. Yo fui estricto con el conjunto de reglas, yo tengo mi criterio para tomar una operación o no tomarla, cuando la toma voy con todo, cuando me cumplen voy con todo y cuando no me cumplen no arriesgo nada. En algunos casos cuando veo que me confirman dos de las cuatro o cinco confirmaciones que yo espero, meto una operación con un lotaje conservador y estoy analizándolas. Otro consejo, esto del scalping no es tanto para meterse y dejar las operaciones ahí y luego ver qué, ¿verdad? Yo personalmente le dedico un tiempo y yo le decía a la gente que me preguntaba por el Web Analyzer y todos los que hablan, todos los gringos, ¿verdad? Y bueno, algunos no son ni gringos, hay gente de Triñecto, Vago, hay gente de Inglaterra que está teniendo muy buenos resultados con el Web Analyzer. Estas personas destinan un tiempo al día, algunos sacan de 11 de la mañana a 1 de la tarde, eso he visto un horario muy recurrente, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, otra gente lo utiliza de 12 media noche a 2 de la mañana, hay gente que lo usa de 2 de la tarde a 4, hay otra gente que lo usa de 8 a 11 de la mañana, siempre saque un buen rato, métase 1, 2, 3 horas y eso es todo lo que usted vaya a sacar, tengo un plan de trading, yo tengo un plan, yo digo, ok, yo planeo sacar 10, perdón, de 5 a 10 operaciones diarias en el Web Analyzer que me cumplan los requisitos que yo quiero. ¿Cuál es el primero que reviso? Bandas de Bollinger, yo veo que donde me está diciendo que a partir de acá se puede trazar una venta, como me lo dice aquí el Web Analyzer, yo me fijo que dos velas atrás me había tocado aquí, ya me estaba tocando, ¿qué? en las bandas de Bollinger, entonces como yo veo que ya me estaban tocando las bandas de Bollinger, yo hago, busco una confirmación en dos temporalidades, arriba de la misma oportunidad de inversión que me está mandando para ver si toca las bandas de Bollinger también y si por lo menos en tres, en dos de las, de los time frames, de las temporalidades, me toca las mismas bandas de Bollinger, yo me siento más seguro, si solo me toca en la que la alerta me la está enviando, no la tomo, sencillo, no me complico, no me estreso, no la tomo y me ha pasado que terminan positivas, pero yo no estaba seguro y como yo no estoy seguro, no voy a arriesgar ni un peso, ni un colón, ni un dólar en el mercado si yo no estoy cumpliendo mis confirmaciones, entonces yo, si está en M15, brinco, ¿a qué? a M30 y yo veo algo que no me gusta, ¿qué pasa? que en M30 está lejísimos de la banda de Bollinger superior, más bien está en la media móvil, esta naranjadita, perdón, esta color rojo que ustedes ven acá, esta, más bien está ahí, quiere decir que si me voy a una hora, entonces en vez de 30, si yo me voy a una hora, acá, tampoco, entonces no me gusta para nada porque me está diciendo que hago una venta y si ustedes ven que en una hora va más bien como si fuese una compra, en M30 ya pasó el tiempo, yo veo que más bien se me fue en contra y si me quedo en 15, tampoco, ¿por qué esta operación yo no la hubiera tomado? Bueno, esta es la primera confirmación, pónganme en el chat si les quedó claro, yo reviso bandas de Bollinger, si me la está tocando la banda de Bollinger, superior o la inferior y luego de eso chequeo dos temporalidades arriba, o sea, que si me la hubieran mandado en M5, ¿qué reviso? M15 y M30, como esta fue en M15, entonces reviso M30 y H1, por lo menos estas son parte de mis confirmaciones, pero señores, esto es súper rápido, entra la oportunidad de inversión, M15, chequeo, bandas de Bollinger, check, 30 minutos, no, una hora, no, listo, descartada. Sí, si me toca la banda de Bollinger, la de arriba, la superior, venta, si me toca la inferior, compra, por lo menos así me está funcionando a mí y ahorita les explico cómo lo uno con otros, porque no solamente es esto, es el primer, la primera confirmación que yo busco y esto usted no dura ni cinco segundos chequeándolo. Luego, voy a trazar aquí la línea para que puedan ver todos incluso cómo lo están haciendo. Si usted es el RSI, este es el segundo, dice, toca inferior, compra, toca superior, venta. Exactamente así, Fernando, así es como yo utilizo las bandas de Bollinger y ahorita ustedes podemos hacer un poquito de backtesting, es más, aquí en el gráfico a cómo está. ¿Qué pasa aquí? Toca banda de Bollinger superior, baja, toca banda de Bollinger inferior, sube, toca banda aquí con la mecha, la banda de Bollinger superior con la mecha y vea todo lo que baja. Aquí no la cumple por un factor que ahorita les voy a explicar, las bandas de Bollinger funcionan muchísimo más cuando no hay una tendencia muy marcada porque la tocan muchas veces, entonces ahorita lo vamos a ir viendo, dice, toca, gracias, con mucho gusto, ojalá que lo que yo estoy compartiendo de verdad les funciona y como dice la Biblia, toman lo bueno y desechen lo malo, si ustedes ven algo bueno, aprovechenlo y si ustedes ven algo que no les gusta, simplemente no lo tomen, claro, eso está en la teoría de las bandas de Bollinger, total razón, exactamente, exactamente, yo, todo lo que sé, yo no la prendí solo, acaba de entrar una alerta, a mí me llegó primero al celular, ahorita probablemente suena la compu, no la vamos a tomar, personalmente yo no la voy a tomar hasta que tome, es este, dólares a salario contra el yen, ahorita no la voy a tomar, ¿bajo a dónde? Bajo al RSI, yo en el RSI hago una pequeña modificación, yo la cambio, lo cambio de 14, y lo pongo en 7, eso no afecta nada, simplemente me lo hace un poquito más pequeñito, más centrado, y este, en el estilo, le pongo las líneas un poquito más gruesitas para que yo las pueda entender, y ese morado se ve espectacular, así que, los que son morados no hay ningún problema, estamos contentísimos con ese moradito, así, yo lo pongo, ¿qué espero yo con el RSI? El RSI muy sencillo, que esté en sobrecompra o que esté en sobreventa, o sea, que esté por acá en 70 o que esté aquí en 30, donde termina la franja morada del centro, ese me está determinando, aquí, me está diciendo que estamos en 30, y aquí me está diciendo que estamos en 70, entonces, ¿qué esperaría yo normalmente? y yo quiero que ustedes entiendan algo, para que no les pase lo que me pasó a mí, le ha pasado a muchísima gente, no se enamoren de los indicadores, los indicadores no son enviadores de señales, simplemente ayudan un poco a confirmar lo que nosotros creemos que va a pasar en el mercado, hay gente que se casa con los indicadores, y es que, yo revisé y cada vez que el indicador hace esto, esto va a pasar, bueno, no hay un indicador perfecto, por favor, dejen de rayar ahí, los chiquitos que me están rayando la pantalla para que nadie se confunda, porque ahí me pusieron ahorita una, me pusieron una flechita y luego alguien se puede confundir como que, no sé, probablemente estemos haciendo algo y yo estoy lanzando algo y nada que ver, entonces, ¿qué espero yo? Que esté en 70 o en 30, vean la línea cuando nos envió la alerta, esta es la línea de la alerta, ¿verdad? Si yo me reviso, nada que ver, el precio está como por 50, 45, 50, o sea, está en la mitad, no la tomo, ya ahí llevo dos confirmaciones de por qué no tomar yo esta operación, ahorita vamos a revisar si tocó el take profit o no tocó el take profit y cuánto de stop loss y cuánto take profit yo utilizo, porque en esto hay un sinfín de opciones que todo el mundo lo está utilizando diferente y les está teniendo resultados y espectacular, porque eso se trata de que cada uno encontremos nuestra forma, pero para mí no está ni en 30, ni cerca de 30, ni 70 o ni siquiera más allá, entonces, yo no tomo esa operación, luego, me voy al MACD, al MACD también le hago un pequeño cambio, al Instagram yo lo pongo lo más gruesito que sea, ahora ahí, lo voy a, ahí, yo dejo el Instagram lo dejo ahí y a las, a las líneas del MACD y de la señal que aquí vamos a seguir la, voy a poner la naranja un poquito más gruesa, vamos a seguir lo que hace la naranja, yo quiero que ustedes entiendan que todos estos indicadores que están aquí en el web analyzer no es por casualidad, o sea, quien inventó esta herramienta es porque vio importante o relevante o de ayuda para nosotros que utilizamos el web analyzer los indicadores, ahora, el software funciona, o sea, sí funciona, yo personalmente en un día tomé todas las alertas, todas, todas, todas las que pude tomar sin confirmar nada y terminé como con un 90% de confirmación, pero les digo algo, cuando yo las analizo y me cumplen mis requisitos, me cumplen el 100% y como yo sé que estoy muy seguro de que me va a cumplir lo que yo estoy esperando, yo no meto una operación por 5 pips, yo utilizo 15 pips de stop loss y 5 pips de take profit, pero cuando yo estoy así, tan seguro, yo meto 5 o 6 operaciones al mismo tiempo, digamos que el GDP USD, esta que estamos viendo aquí, me confirma todo, banda de Bollinger en M5, en M15 y en M30, check, voy al RSI y están 30 en 70 o todavía un poco más, en 20 algo o en 70 y algo, check, yo llego y reviso la tendencia, la tendencia, check, y luego yo me voy al MACD y me voy al MACD y majestuosamente, impresionantemente, impresionantemente, como dice Teo, wow, ¿verdad? yo me tiro una divergencia, yo ahí meto 5 o 6 operaciones, me acaba de llegar, Eurogen, no lo pero, hay otras cosas, yo no pero Eurogen, no pero Eurodólar, yo no pero USDCAT, son pares que no me gustan, entonces, ya es parte de la forma del trading mío, yo no sé ustedes cómo lo hacen ustedes o cómo lo usan ustedes, yo sé que hay muchísimos que no nos gustan algunos pares porque ya hemos tenido malas experiencias, mucha gente me dice, yo también perdí con el Eurodólar, yo perdí con el Eurodólar, ¿cuántos han perdido con el Eurodólar? No una, dos, tres, cuatro, cinco veces, esa es una moneda que no se da a querer para nada, pero ¿saben por qué? porque es que son muy volátiles, son dos monedas muy fuertes con muchas noticias, con mucho movimiento, no respetan muchas veces el análisis técnico ni nada, entonces no, no funciona, entonces Eurogen tampoco lo pero, no me gusta, ya tiene que ser que me dé confirmaciones de todo, pero bueno, están preguntando, pero perdón, no entendí cómo se hace el MACD, no la he explicado, solo comentó que modifica la franja naranja para irla avaliando, ¿qué pares operas? ahorita les explico, aunque realmente con el Web Analyzer, yo, nada más los que no opero, ya eso los tengo ahí, pero por ejemplo, me gusta mucho este, GBP Yen, este, me gusta Dollar Yen, GBP USD me gusta, algunos pares que yo voy teniendo ahí, entonces, ¿qué hago yo con el MACD? recuerde que el MACD es el Moving Average, este, creo que era Convergence y Divergence, creo que era Convergencias y Divergencias, entonces, yo busco dos cosas aquí, uno, yo busco Divergencias en este par, con el MACD, busco Divergencias, usted lo puede ver con el RSI e incluso, aquí hay algo, hay Divergencia entre el RSI e incluso el movimiento del mercado y el MACD, si ustedes lo ven, acá va para arriba, acá va para arriba, pero vean el MACD, va para abajo, entonces, ese sería un check, para mí, sería un check, otra cosa que yo busco en el MACD, que esta línea, la naranja, que es la línea de la señal, ustedes pueden buscar todo esto, la academia explica todo esto, esta línea naranja, que es la línea de la señal, yo estaría esperando que la cruce, que me haga un cruce acá, incluso, para ver si yo lo tengo aquí en el Trading View, ok, yo en el Trading View metí los indicadores para la clase de hoy, nada más ahorita, para que ustedes lo vieran, si ustedes ven, no lo logré hacer, sinceramente, desde el Web Analyzer, pero el Web Analyzer usa Trading View también, ¿verdad? Ustedes lo están viendo acá, yo utilizo este, a mí me gusta poner que cuando haga un cambio de tendencia, cuando estamos a la baja, se me ponga rojo, o verde, cuando hay un cambio de tendencia, y ustedes notan, cada vez que hace un cambio de tendencia, se me cruzan las líneas, ven aquí, por ejemplo, ven acá, que está rojo, rojo, va para verde, pum, cruzan las líneas, va de verde, va para rojo, pum, cruzan las líneas, y si yo lo veo, vean acá, cada vez que cruzan las líneas, baja el mercado, viene acá, cruzan las líneas, baja el mercado, cruzan las líneas, bueno, aquí no las cruzó, pero están muy, muy, muy cerca, bueno, ya las había cruzado antes, perdón, sí, baja el mercado, acá me hace algo, me cruza la línea para arriba, y vean, acá sube el mercado, tal vez no es una alza, este, muy, muy, muy fuerte, pero vamos a ver cuántos pips, hey, bueno, por favor, señores, estamos hablando de son 34.4 pips, o sea, es una muy, una muy, muy, muy buena alza, o sea, para una operación de scalping, hubiera sido riquísimo, yo veo aquí una vez más, este, las líneas del MACD, me vuelven a cruzar, y vuelve a subir, esta otra subida, ¿cuánto es? De acá, acá, 30 pips más, solo con esta operación, luego viene, aquí, ahora esta es la que estábamos viendo, luego el precio, está arriba, y me, y cruzan las líneas acá, y me dice que va a bajar, y de aquí me baja, vamos a ver, vamos a ver cuánto me baja, de acá, otros 38 pips, o sea, estamos hablando, de que son muy buenos, bueno, es que yo no tengo H1, porque yo solo opero H1, con mi análisis propio, yo no solamente uso el Web Analyzer, pero, estoy mezclando, lo que me lanza el Web Analyzer, para encontrar, otras oportunidades de inversión, ¿cómo opero yo? Normalmente, yo opero como Christopher Derrick, enseña, este, en la academia, en las sesiones de Londres, a la una de la madrugada, ahorita, ahora de Costa Rica, ahí yo me contigo, conecto, todas las noches, me conecto, este, una que otra, que tal vez no pueda, y si las que no puedo, veo los recordings, las grabaciones que están, me encanta, porque Christopher Derrick, casi que le deja, uno de los pares analizados, para toda la semana, vean, yo le voy a hacer algo muy sincero, a mí la gente me pregunta, Jonathan, qué crack, Jonathan, enséñenos, Jonathan, ¿qué hace usted? Me conecto a todo, ¿qué hago yo? Utilizo todas las herramientas, ¿qué hago yo? Meto Switrates, meto Scanner, Web Analyzer, me conecto a las sesiones de Christopher Derrick, las de Teo, las de Sebastián Uvierna, IML Millonarios, me conecto a lo que sea, Kevin Barquero hace una capacitación, de fijo estoy conectada, Gray Bean Soto hace una capacitación, de fijo estoy conectado, hagan lo que hagan, ¿qué es el Scanner? Que ya la vi, la vuelvo a ver, ¿qué es este, otra cosa? Lo vuelvo a ver y me conecto y me conecto y me conecto y me conecto y le saco el jugo. Y por allá Matt Clifford en una clase los martes a las 10 de la mañana dio dos oportunidades de inversión y sacamos 300 pips. Teo dio en un IML Millonarios, bueno ya no está dando alertas, pero antes daba alertas en IML Millonarios y Teo llega en IML Millonarios y da una oportunidad de inversión y le sacamos como 400 pips. Llegó este Olave y analizó el oro y en el oro le sacamos como 75 pips. O sea, yo me aprovecho de todo lo que hay. Para mí es totalmente absurdo que usted esté pagando un producto y que usted esté pagando un servicio espectacular, increíble, sin comparación, digan lo que digan los haters, los haters son haters porque no hacen plata, punto. Pero esa gente que critiquen y todo, me parece absurdo que usted estando aquí no lo utilice. Por eso es que estamos tratando de ayudarles a utilizar el Web Analyzer para que le saque el jugo, pero sáquenle el jugo, úselo y va a ver que le va a sacar buen dinero. Listo. Es más, vean acá, este es un par que yo tengo analizado. Con este par, dólar yen, y vean que no me deja mentir, acá, por acá, aquí está, no, esto es un buy, yo entré en el sell. Esta es la única operación que yo he tomado el día de hoy, del Web Analyzer. ¿Por qué? Porque me confirmó todo, que estaba más para atrás, me confirmó todo lo que yo espero. Acá está esta. Esta fue la única operación. Este, esta, el web, el, bueno, ya se me devolvió para atrás. El dólar yen, que fue una que lanzó, yo llegué y la chequeé, pero yo ya tenía que analizar. Cuando el Web Analyzer la lanzó, la, digo una venta, como por acá, por acá, yo la tomé. Y cuando yo la tomé, vean, le saqué a esa operación. Ahora, muchachos, el Web Analyzer nos ayuda, pero si ustedes tienen conjunto sus propios análisis, les puede ayudar. Normalmente yo pongo 15 stop loss de, perdón, 15 pips de stop loss, que era como por acá. Y vean qué rico, como yo lo tengo analizado, en mi zona de retroceso, que ya la tenía analizada, yo lo puse ahí. Con eso, con eso no fallé. Pero Take Profit no puse. Y puse 4 operaciones. ¿Por qué Take Profit no puse? Porque yo estoy esperando, que el precio rompiera, como rompió hasta acá, y me retesteara el precio. O sea, lo que, lo que antes estaba aquí como piso, ahora que me lo haga techo, me rompió, me retesteó. ¿Y qué estoy esperando yo en este par? Que me baje hasta la otra zona. Entonces, yo no le puse Take Profit. Y vean, le saqué 26 pips, en vez de 5 pips. ¿En cuánto? Bueno, aquí lo tengo así, pero no, pero le saqué como acá, bueno, fueron como estas velas, le saqué como 15 pips, en este transcurso. Ahorita. Como en 3 horas, aproximadamente, se las saqué. Y yo estoy esperando que llegue hasta acá. Incluso, luego el Web Analyzer, recuerden que el de Scalping, mandó una oportunidad de compra. Y yo veo que por acá, si ustedes lo notan, se los voy a atrasar, que ustedes tienen que mezclar todo lo que les da el Web Analyzer. El Web Analyzer es como un soplón. Yo no sé cómo, si en los demás países se podrá entender. Soplón es como, no sé, como alguien que nos está diciendo, hey, hey, ojo, hay una oportunidad, de inversión. El Web Analyzer no le está diciendo a usted, invierta. Incluso, si ustedes vuelven a ver, chismoso dicen. No, es que bueno, es un chismoso, pero de los buenos. Entonces, el Web Analyzer lo que nos está diciendo es, oigan, inversionistas, traders, oigan, chairman 25, oigan, chairman 100, oigan, hay una potencial oportunidad. Me encanta esa palabra. Es una potencial oportunidad. no es una inversión, es una potencial. Entonces, lo que nos está diciendo es, hay algo que puede suceder. Y cuando yo llego y lo analizo, yo digo, wow, está a mi favor. O sea, yo, esta oportunidad, yo la voy a tomar. Y yo estoy esperando que caiga hasta acá y le sacaría como 70 y restos de pis. Es más, déjeme ver, creo que todavía, ahorita que cerré, dejé una operación, metí otra, metí una quinta operación en el dólar lleno. Ok, sí, positiva. Si aquí tengo, metí una quinta, cerré, no, sí, hice cuatro. Cerré cuatro, este, en positivo. Este, y Mario ahí no me deja mentir, yo mandé el screenshot para que lo vieran. Y ahorita, tengo una que está en negativo todavía. Y si ustedes ven que el precio, el precio acá, esto no se los iba a enseñar. Porque el web analyzer, manda ahora una compra. Si estamos en una tendencia bajista, dice, bueno, ok, vean, por acá, hay un piso. Hay un piso que está respetando, el precio viene, sube, rebota aquí, sube, sube, rebota aquí, vean las mechas, sube, rompe, 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 sube, respeta, vuelve a respetar. Entonces, por acá, el web analyzer manda otra compra. Que era una compra de 5 pips. Esta, yo la hubiera tomado. ¿Por qué, Jonathan? Usted la hubiera tomado. Sencillo, por mi análisis técnico. Yo veo que ahí hay un piso. Entonces, yo, ok, check. Y probablemente, si yo me hubiera ido a buscarme esas otras confirmaciones, le hubiera dicho, ¿y a cuánto le hubiéramos sacado esta operación? ¿Le hubiéramos sacado? Imagínese, gente, 20 pips. Esta hubiese sido otra operación que yo no le pongo take profit. Solamente le pongo stop loss. ¿Cuánto le pongo stop loss? Aquí, incluso, yo no le hubiera puesto 15 stop loss. Yo le hubiera puesto aquí 11 stop loss, hasta donde las mechas anteriores me estaban tocando. Entonces, yo me mando hasta acá, por lo menos. Y cuando yo veo aquí que me volví a tocar el techo, que yo ya tenía marcado, cierro la operación. Ok, ¿cuánto hubiera hecho? ¿5 pips? No, saco 19, 20 pips, 25 pips. Así es como yo estoy maximizando las oportunidades de inversión que el web analyzer me está enviando a mí. Entonces, estábamos viendo aquí, sencillo, en este GBPUSD, no me confirmó Wollinger, no me confirmó RSI, no me confirmó tampoco el MACD. Y las líneas que tengo el MACD, esta, la de la señal, que está en naranja, que la tengo acá, y esta azul. ¿Qué espero yo en el MACD? Que esta naranja me cruce. Si vamos en una compra, me cruce. Si vamos en una venta, que baje. Aquí me había dicho, vean acá, acá arriba llegó, cruzó, ¿y qué pasó? Se vino todo, 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 todo para abajo. Puedes explicar de nuevo cómo maximizar las oportunidades. Sencillo, yo tengo también al lado, yo tengo el Web Analyzer, y yo tengo mi trading view aquí a la par, con mis pares que yo ya estoy analizando. Entonces, como yo veo que el dólar yen, que es una oportunidad que él me está enviando, viene tras de todo. Si usted lo ve acá, aquí viene una tendencia alcista, pero llegó acá, techo, 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 rompe, retestea, rompe, me retestea, lo que era un piso, se me volvió ahora un techo. Entonces, me lo retestea, cae, me rompe el piso. Lo que antes aquí era un piso, y también era un techo, lo vuelve a confirmar como un techo. Entonces, ¿a qué hago yo? Venta, me vuelve a retestear, venta, me vuelve a retestear, ¿cuántas veces? Todas las veces que lo retesté, venta, de nuevo, baja, 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 toca aquí un piso, que era piso aquí, piso aquí, piso aquí, techo aquí, techo aquí, vuelve a subir, aquí me lo retestea, pum, va a venir para la baja, y si no viene para la baja, dos cosas va a ser, o me rompe de nuevo para la alza, me retestea el piso, y ahí compro y voy para arriba. Entonces, ¿cómo yo sé esto? Porque esto me lo, ya, primero esto me lo enseña la academia, y todas las clases en vivo, pero además de eso, ¿qué me está pasando? Que el webanalyzer me está mandando una oportunidad, ¿te quedó claro eso? David, y nada más, avísenme si les quedó claro, los indicadores, ¿cómo llevo la divergencia? Sencillo, que ahí me preguntaron, por privado, ¿cómo veo la divergencia con el MACD? Sencillo, viene acá, ok, yo veo, aquí me está diciendo el mercado, que venda, pero yo veo que el precio, me está haciendo esto, aquí va para arriba, vamos a ponerle un color más, este, vistoso, y lo vamos a poner más, este, lo más grueso posible, ok, ahí está, yo veo que el mercado va para arriba, aunque me está diciendo, este, que lo venda, luego hago acá, yo me voy al RSI, yo veo que el RSI aquí está, y también, este, me está tirando, que va para arriba, o sea, aquí no hay divergencia, pero yo me voy, y veo, el MACD, y el MACD sí me está haciendo una pequeña, pequeña, pequeña divergencia, y como es una divergencia tan pequeña, y tantísimas confirmaciones, en negativo, no lo tomo, acaba de entrar una oportunidad más, esta tampoco la voy a tomar, para terminar acá, y, este, alguna, y si ya aparece otra, mientras estoy respondiendo preguntas, este, lo tomamos, piso, techo, piso, piso, techo, techo, puerta, así es, así es, ok, veamos si esta operación, que mandó el web analyzer, terminó tocando, el, el take profit, o no, aquí, para hacer un poquito más grande, vamos a ver, tomar un poquito de agua, alguien está aprendiendo, alguien le está funcionando, lo que le estoy explicando, si alguien le está funcionando, hágamelo saber por el chat, para, para sentirme útil, jajaja, a ver, alguien le está sirviendo, ok, total, super, este, totalmente, sí, está totalmente fundamentado, en lo que vemos, exactamente, exactamente, es que yo no me voy, o sea, yo no me voy al chichín, al chichín, al chichín, no, o sea, yo, yo tengo un, unas reglas, yo tengo unas reglas, yo tengo una, un criterio para tomar oportunidades, yo tengo, este, mis, mis propios checklists, donde queda grabado, que me están preguntando, para verlo después, este, yo lo estoy grabando en la compu, y luego lo, lo subo a un canal, no sé ni cuál, porque no tengo un canal de YouTube, para, para, para Forex, pero, voy a abrirme un canal ahí, que, para, para subirlo, y que todo el mundo lo tenga, ok, aún estoy confundido con el primer indicador, el RSI, y el MACD están claros, ok, ya te lo explico, Aaron, este, con muchísimo gusto, ay Dios mío, ya están dibujando otra vez, y este que dibujó, este, dice que hoy, es el Kindergraf, ahí, con los dibujitos, para ver, aquí Estefanía me borró, me enseñó cómo borrar esto, capisito, clear, que obrime, listo, mouse, check, ok, ah, corazoncitos, se están dibujando ya, ¿quién es? para sacarlo, a ver, yo sé que, yo sé que la clase está muy buena, pero ya, no tantos corazoncitos, es vacilando, este, analizar antes de todo, sí, ok, vamos, voy a explicar eso una vez más, y que, qué les parece, cuánto les gustaría que tomáramos unas operaciones en vivo ahorita, para sacar unos profits, a ver si el mercado nos deja, unas buenas oportunidades, cuántos quieren sacar ahí unos, unos buenos profits, cuántos quieren pegar un par de operaciones ahorita, con el web analyzer, e irse a dormir, con un, con un, con un poco de billetito, a ver, no, porque la, por lo menos la mitad diga que sí, ok, y los demás están dormidos, o qué están haciendo, uff, de fijo, billete, démosle, dice Rafa, este, sí, sí, yo, yo, yo voy, yo voy, Mauricio Cruz, solo dólares, por el momento sigo en demo, pero bueno, excelente, les voy a decir algo, me encantó algo, que escuché un día de estos, y decía, celebre sus operaciones positivas en demo, célebrelas, célebrelas, es parte de la psicología, a alguien le ha pasado, pregunta, a ver, a alguien le ha pasado que en demo las pega, pero en real, le va como un quebrado, a alguien le ha pasado, a ver, a ver, y si solo a mí me ha pasado, yo, Olman Picado, yo, 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 a mí, yo, 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 a todos, ¿saben qué es? psicológico, psicológico, ¿por qué? porque estamos en demo, y en demo nos vale, porque decimos, ah, no es plata real, y como no es plata real, usted le mete dos lotes, cinco, cinco lotes, le mete usted, pero aquí están poniendo love, y corazoncitos, y todo, por Dios, este, y usted llega y le mete cinco lotes, y le mete dos lotes, un lote, una operación, y usted llega y la pega, y usted dice, qué bien, qué bien, y llega y vuelve a analizar, y la pega, y la pega, pero cuando se vuelve, se mete al mercado, se asusta, como decimos aquí, en Costa Rica, se friquea, se asusta, y usted dice, uy, no, ¿por qué? porque ya empieza a pensar que es su dinero, pero en demo se siente seguro, y en real se siente inseguro, no, métase en demo, siéntase seguro, celebre sus oportunidades de inversión exitosas, y cuando se mete el mercado en dinero real, dele con la misma seguridad, porque usted ya en demo fue exitoso, es lo que yo le estoy diciendo a la gente ahorita, agarren esto, y empiecen a traidear en demo, practiquen una semana, metan 5, 10, 15, 20 operaciones, prueben algo que ustedes se sienten más seguros, usted dice, mira Jonathan, a mí me gusta esto, la Bollinger, a mí no me gusta, otro dice, a mí me gusta lo del RSI, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro, me gusta aquí, no importa, encuentre su forma, tome lo bueno de lo que le estoy enseñando, deséche lo malo, si usted ve otra estrategia, que bueno, si usted es como el Ian, que así como viene, las mete, métalas, no importa, pero celebre para que usted le vaya bien, veamos a ver si esta fue positiva, esto era una venta, ok, utilizamos esta herramienta, para los que no saben, este, cómo, este, definir sus take profits, y sus, este, y sus stop loss, yo tomo, yo tomo esta, esta, y yo, por Dios, es que es, aquí, los chiquitos del kinder, están tan emocionados, es eso, que están tan emocionados, que, que, cómo es que se llama, que, están dándole aquí, al lapicito todavía, vamos a ver, clear, ahí está ya, ok, yo me tomo, yo tomo esta herramienta que está acá, ustedes la ven, este, y en esta herramienta, estoy haciendo la academia, iniciando, sin embargo, te digo, buenísimo, Marmi Aguilar, Marmi, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y qué bueno, qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho, que, que les esté sirviendo, y de eso se trata, aportar a todo, todo el equipo, ok, me voy aquí a la herramienta, cuando, este, la escogemos, y cuando es una compra, utilizamos long position, y cuando es una venta, utilizamos short position, aquí donde ustedes la están dando, como era una venta, marcamos esta, luego yo me voy, a exactamente, donde nos dijo el mercado, el web Analyzer, que había que entrar en la oportunidad de inversión, esto lo hago para que ustedes vean, que el producto, el software, por sí solo funciona, o sea, yo confirmo, porque es mi forma de operar, porque ya tuve muy malas, este, experiencias, porque de las pérdidas, aprendí, porque ya, he aprendido a tener paciencia, aquí está mi papá, que no me deja mentir, aquí está mi esposa, y alguna gente que me conoce, y la gente que me conoce, saben, es que yo soy un desesperado, yo soy un desesperado, yo no puedo, yo no puedo estar en presa, yo no puedo estar haciendo fila, yo tiendo a desesperarme, no me gusta estar, soy inquieto y todo, y cuando entré al mercado, eso me afectó, ¿por qué? porque yo decía, no, no, voy a entrar, y le entré, y todo, entonces yo dije, ya no, ya no, y algo que me ha formado a mí, el mercado, es una cosa, que es a tener paciencia, y esto lo aprendí, de Sebastián Uvierna, y Sebastián Uvierna dijo un día, en una clase, y me encantó, y Sebastián Uvierna dijo, dice mi papá totalmente, Sebastián Uvierna dijo, el único lugar, donde tener paciencia, le paga, es en el mercado, y eso me quedó marcado, y eso me quedó marcado a mí, pero marcado, el único lugar, donde tener paciencia, pagan, es en el mercado, y desde ahí, yo que he enganchado, y he venido desarrollándola, y desarrollándola, y desarrollándola, y ahora yo digo, si no cumple, no entro, punto, si no cumple, no entro, puede repetir, lo de short, en long position, ok, sí, aquí Morgan lo escribió, gracias, la semana pasada, saqué más de 900 pips, puro analyzer, está de locos, qué bueno Hans, excelente, te felicito, mami tiene que darnos una capa, un día de estos, Morgan dice, sí exactamente, long position, es compras, short position, ventas, ok, entonces yo, una vez que le dé click, voy a volver a hacerlo acá, y como esto es una venta, escojo un short position, me coloco exactamente, en el precio que dice el mercado, y me abre esta cajita, inmediatamente, ven, me tira automáticamente, un stop loss, y un take profit, qué hago yo, me voy a la tuerquita, que ustedes la ven acá, ven donde dice settings, le dan click, y a ustedes les va a abrir aquí en style, probablemente, se van a donde dice coordinates, y si ustedes ya lo tienen en español, coordinadas, y hacen algo muy sencillo, yo utilizo, dependiendo, esta la voy a poner, con la regla básica, que yo tengo, porque ya les dije, que yo, lo manejo muy, ahí muy, muy, a lo que yo estoy analizando, en el mercado, yo pongo, normalmente, el primero me dice, stop level, me está diciendo, que esto es, qué cosa, el stop loss, entonces yo pongo, 150, 150, 150 significa, 15 pips, de stop loss, y luego, me doy, a profit level, y en profit level, me está diciendo, vieron como automáticamente, ya hice, se actualizó, luego, en el profit level, qué hago yo, ahí le pongo, 50 pips, yo utilizo, 15, 5, y esto se los doy, como recomendación, y el que lo toma, bueno, y el que no también, Leanne, que incluso, es la que ella utiliza, las estrategias, sin analizar nada, y como viene la operación, la toma, y le da de una vez, y Dalé, que es el de Inglaterra, que es el que utiliza, una estrategia muy parecida, como yo la estoy utilizando, ellos se han dado cuenta, que el porcentaje, de asertividad, el porcentaje, de ganancias, este, o de operaciones, que terminan en positivo, es muy alto, entonces, acaba de entrar otra, todavía no la vamos a tomar, para qué arriesgar, dijo él, entonces, ya no arriesgan, 15, ya no arriesgan 25, o 20 pips, como antes, arriesgan, este, solamente, 15 pips, actualmente, ahora, un punto, si usted no puede poner, la cajita esta, en el precio exacto, ustedes pueden modificar, el precio de entrada, y él se ubica, donde estaba, nada más, el GBPUSD, decía que estaba, en 1.33354, voy a ponerlo acá, 3.33354, ahí, era donde estaba diciendo, que la oportunidad, ok, mira, probablemente, no la tomé mal, por favor, chicos, dejen de dibujar, dejen de dibujar, vamos a ver, vamos, traten de, por favor, de no, estar ensuciando, la pantalla, para que, todos puedan ver, yo sé que alguna gente, está viendo esto, este, del celular, y, 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 se ve, se ve peor, verdad, entonces, yo lo veo aquí, esta hubiera sido una operación, ganada, positiva, el, el, si usted me pregunta, yo, en el web, ahora, ahí se funciona, funciona, ya les acabo de mostrar, una operación, que yo no hubiera tomado, positiva, así de sencillo, como se nos acaba de explicar, es gusto, de cada quien, ahora, ¿cómo hago yo para maximizar? Y con esto voy a terminar, antes de responder preguntas, bueno, veamos este Katjen, a ver, vamos a ver este Katjen, que nos acaba de salir, ok, el Katjen me está diciendo, que es una venta, este, vamos a ver, le está diciendo, que es, a las 10 y 16, estamos hablando, para ver, pero vamos a ir usando aquí, 4 y 14, por acá, en esta vela verde, esta vela verde, me está diciendo, que sea una, este, venta, ahora vean, ¿por qué yo no la tomo? No estamos, ni cerca, del, de la banda de Bollinger, probablemente va a bajar, aunque vean la vela, ahorita va para arriba, no sabemos qué va a pasar, puede ser que busca, si yo veo la tendencia, la tendencia es bajista, entonces, eso es un plus, eso sí es un check, ahí, luego, el RSI, lo tengo en 60, no lo tengo en 70, ahora, vean algo acá, este, las, las, las del MACD, se están cruzando, las líneas del MACD, se están cruzando, en el MACD, yo veo que, estas velas, que esto se llama, el histogram, el histograma, sí, el histograma, este, si ustedes lo ven acá, este, me está dando una tendencia, de que está bajando, acá, si ustedes lo ven, venimos con estas, este, líneas, altas, 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 y empieza a bajar, empieza a bajar, y yo veo que aquí empieza a cruzar, no está cerca de las, de las líneas de Bollinger, pero también, que esto sí, no lo uso mucho, y no les, no les miento, o sea, no lo uso mucho, pero yo veo que, estas, en estas dos líneas azulitas, que se ven, que casi no se ven, que es una, media, es el Moving Average, y es una, este, EMA, que tenemos acá, se están cruzando, hacia la baja, esta es una operación, que yo tomaría chiquitita, probablemente, muy conservadora, muy, 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 muy conservadora, en M5, no veo que esté tocando Bollinger, en M15, vamos a ver, en M15 está tocando Bollinger, un check, y vamos a ver en M30, y en M30 está tocando Bollinger, chicos, este, esta operación, este, yo la tomaría, EMA, la voy a, la voy a tomar en este preciso momento, para ver, este, cómo nos va, alguien la tomó, si alguien la tomó, pónganme en el chat, para saber si, si las estaba tomando, estoy tranquilo, estamos en el, CatGen, CatGen, PY, ahora, recuerden que, aunque yo hago, todos estos análisis, y todo esto, no quiere decir, que la vaya a pegar, ahora, repito, he tenido, muy, muy, pero muy buen, porcentaje, mi porcentaje, ha sido, 100, ese es mi porcentaje, 100, ¿no? ¿pero por qué tan alto? porque ya les dije, yo las tomo, pero muy, pero muy, pero muy seguras, esta la acabo de tomar, porque me gusta, que las Bollinger, en M15, y en M30, que son, velas, que contienen, mayor información, lo ven acá, luego, que estamos en qué, estamos en una tendencia, este, bajista acá, que eso, me gusta bastante, en estas dos, M15, y M30, bueno, acá está tocando, me parece que va, este, súper, 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 súper bien, y aunque aquí todavía, estas velas están, eso, vamos a esperar, ahora, en esta, voy por 5, por 5 pips, ya lo puse, y vamos a ver, este, pues, cómo, cómo termina, este, con los resultados, ahora, con esto lo voy a, con esto lo voy a explicar, ¿cómo hago yo para maximizar? Uno, ya les había enseñado, yo me voy aquí a mi gráfica, ¿verdad? Y yo lo veo, bueno, incluso vean acá, chachos, es que, el mercado es cíclico, el mercado es cíclico, una vez que usted le agarra el toque, como decimos, acá en Costa Rica, esto empieza a fluir solito, acá, ya está rompiendo, ya me está volviendo a bajar, y yo estoy esperando, que me toque hasta acá, en el peor de los casos, que me vuelva a rebotar, a alguno de estos lugares, que aquello, que hay un piso, que era, y acá es techo, me lo rompe, lo retesté, y voy a ver, ok, no, lo retesté, y ahora hago una compra hasta acá, hasta que me rompan, o sea, yo, yo no, yo no espero que el mercado haga lo que yo quiera, yo veo a ver qué hace el mercado, y aprovecho, y punto, vean que Rica Vela está tirando el cat, ahí, ahí va para abajo, e incluso en el RSI, se ve que está bajando, aunque me está rebotando ahorita, puede ser que me busque aquí, el 50 del RSI, ok, ¿cómo yo maximizo? aunque no me mande alertas, y vamos a hacer un poco de backtesting, y con esto, este, voy a terminar, si alguien tiene preguntas, este es el momento, hacerlas en el chat, porque con esto, este, voy a terminar para aprovechar el tiempo, ¿cuántos llevamos? no sé ni cuántos llevamos, ¿qué hora es? llevamos como una hora, en la clase, la idea no es, este, este, aprovechar, muchísimo, quitarle mucho tiempo a todos ustedes, la verdad, es, aprovechar el tiempo que todos tienen acá, y agradecerles por el tiempo que han dedicado, a conectarse acá con, con nosotros en el chat, así que si usted tiene, vamos a ver, el chat 200, este, ¿cuántos te tiene? ok, vamos a poner, ¿cuántos pips? ¿qué valores la tomó? ¿qué cura vida? ¿cuántos pips le puso? 15 stop loss, y 5 de take profit, en estas, ¿cuánto tiempo te toma entrar en un trade? miras que, es muy variado, ah bueno, bueno, no sé dependiendo de la pregunta exacta, pero yo, para tomar en un trade, mucho duro un minuto, o sea, si fuera así, algo exagerado, que, que la compu está lenta y todo, ¿por qué? porque yo, yo la agarro muy bien, ¿cómo la agarro yo? yo llego, ok, reviso, Bollingers, me la tiró, me la mandó en M5, reviso, M15, M30, me la mandó en M15, reviso M30, M, este, 5, en una, H1, perdón, lo reviso, ok, con que 3 de las 2, temporalidad me toquen, yo estoy contento, me tocaron las 3, espectacular, reviso RSI, este, 70, 30, o sobre 70, 30, excelente, me voy al MACD, me están cruzando las líneas, ¿cómo está el MACD, que me está diciendo? Buenísimo, veo la tendencia, chequeo si hay alguna divergencia, y si hay alguna divergencia, espectacular, y pum, tomo la oportunidad, y dependiendo de lo que vea, si yo me siento que me cumplen muchas de mis confirmaciones, no entro una vez, entro 4 a 6 veces, ahora no estoy diciendo que lo hagan ustedes también, les estoy diciendo cómo a mí me funciona, cuando me cumplen todas, y escuchen, no una, no dos, cuando me cumplen todas mis confirmaciones, yo entro de 4 a 6 trades, con un enfoque, ¿a cuánto? A 5 pips, porque yo voy, mínimo, a 5 trades, de 5 pips, 25 pips saco, en una operación, de 30, y 40 minutos, y alguien dice, pero Jonathan, si se le va en contra, son 5 por 15 de stop loss, porque yo utilizo, 15 de stop loss, y 5 de take profit, sí, pero cuando yo hago eso, el 100%, y escúchame, y esto lo digo con honestidad, el 100% de mis trades, con mis confirmaciones, son positivas, nunca, me han tocado stop loss, y el drawdown, el retroceso que me hace, es ridículo, una mecha a veces, de 3 pips, a veces, cuando mucho, es más, y se los voy a enseñar ahorita, para que vean cómo funciona, dele otra hora, papi, dice Gray, y los que se quieren quedar aquí, yo me quedo conectado, yo hasta London Session, sigo directo hoy, así que si quieren conectar, si nos quedamos, le damos duro, ¿cuánto tiempo, te tomo el turn trade? Ok, por mí, puedo pasar toda la noche, Juan Gutiérrez, bueno, ahí le damos, a los que se queden, le damos, este, ¿cuánto stop loss, y take en esa? Yo le tomo ya, Rafa, utilizo 5 de take profit, y 15 stop loss, ¿cuándo no le pongo take profit? Sencillo, digamos que, voy a ver si este lo tengo analizado, creo que no, catgen, catgen, vamos a ver, papapapapa, vamos a ver si lo tengo aquí, este, ok, aquí el catgen, vamos a ver cómo lo tengo, este, analizado, ok, este no, este no lo tengo analizado, este, ahorita, el catgen, vamos a ver, déjenme hacer algo rapidito acá, para que vean, cómo, cómo yo lo, cómo hago yo para maximizar, y a veces, por qué, no le pongo, ni siquiera, este, siempre stop loss, stop loss, no, hagan eso, póngale siempre stop loss, pero cómo, o sea, qué hago yo para poner, ok, este, ok, vamos a ver, acá, vamos a ver, un toquecito, cómo hago yo para maximizar un poco mis trades, este, hacer algo, algo, algo rapidito, para que, nada más ver si le, si pudiésemos sacarle un poquito más de, provecho, este, vamos a ver, qué fue la pregunta que acaban de hacer, por qué, ok, no importa toda la noche, bueno, me encanta ver gente con ese, con ese espíritu, porque le voy a decir algo, los que pagan el precio son los que más ganan, así de sencillo, no esos que pasan diciéndole a los líderes, pásenme en señales, pásenme en señales, y pasan llorando por señales, y llorando por señales, en vez de sentarse y decir, voy a aprender yo, y me voy a volver el mejor trader de IML en Latinoamérica, si ustedes me preguntan a mí, cuál es mi meta, mi meta es volverme el mejor trader de Costa Rica, primero, y luego de Latinoamérica, y aquí en Costa Rica hay una competencia, como dirían los colombianos, berraca, ¿verdad? Bastante dura, hay gente muy buena, gente como, como Graving, que es un crack, como Kevin, que es un crack, como Rainer, como Anthony, Mario, que le está dando bonito, y yo sé que hay un montón, Daniel Chin, un montón de gente aquí, que son unos cracks, y yo sé que están yendo muy bien, y me alegra, y me alegra, pero esa es la meta de todos, ok, este, para ver, ok, estoy viendo esto, ¿qué haría yo? Vean, estamos en el, en el cash in que estamos, estamos en una venta o una compra, ¿qué metimos en el cash in? ¿Qué dice? Venta, venta, ¿verdad? Ojo, ¿por qué yo aquí no pondría un stop? Yo acabo de trazar aquí rápidamente, ay Dios mío, ¿qué es esto? Ahí está, ¿por qué a este yo no le pondría take profit? Incluso ahorita solo le puse el stop, porque me está rebotando, en una zona que para mí es un, es una zona muy importante, porque era techo, techo, piso, piso, vea cómo lo respetan, lo respetan aquí, lo respetan acá, lo respetan acá, acá, aquí lo rompe un poquito, pero vea cómo la mecha respeta, respeta, ahorita no voy a trazar las zonas, porque no puedo, me lo respeta, lo rompe, me rompe este piso, y ahora, ¿qué me lo está haciendo? en esta vela azulita, que ustedes ven acá, en esta vela, miren exacto, dónde termina la mecha, pum, en lo que era un piso, ahora me lo está haciendo un techo, aquí, entramos en una venta, y el web Andalai, se está diciendo, venta, ¿por qué yo no le pondría? vamos a ver si lo cumplen, no quiere decir que lo va a pasar, pero entonces, yo esperaría que por lo menos llegue hasta acá, entramos como por acá, en vez de cinco pips, que sería hasta aquí, yo me esperaría, y me voy por acá, 27 pips, obviamente, esta operación no se va a ir, en cinco minutos, quince, este, treinta, treinta minutos, este, ni nada, puede durar, no sé, dos, tres horas, quién sabe, tal vez, cierre como por, hasta acá, y dure unas cuatro horas, pero yo prefiero esperar cuatro horas, por 27 pips, este, casi que asegurados, casi que asegurados, este, ahora, no digo que va a pasar, estamos en qué, y estamos en una tendencia bajista, y yo lo estoy viendo en H1, señores, o sea, yo lo estoy viendo, o sea, yo lo estoy viendo esto en, en, en M5, ni nada, o sea, yo voy acá, tiro mi tendencia, ay Dios mío, llegaron los, llegaron los chiquitos, voy a borrar esto, para que no, no estorbe en el, en el gráfico que tenemos, yo tiro aquí mi línea de tendencia, me toca una, me toca dos, incluso, vean qué rico, esta hubiera sido una operación, perfecta, perfecta, ven, esto, para mí es, una de las operaciones, que yo, más, espero, viene y me está respetando mi techo, me tira mi techo, aquí, verdad, incluso aquí se me hace una consolidación, me consolida, rebota, 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 se la tiran estas, pero vean acá, y esto, obviamente, se está saliendo un poquito, el web en el I, se presta, como para, como para que podamos maximizar, ¿qué pasó? la red, money, money, dice Dylan, vean, acá, una operación, perfecta, viene, me está respetando el piso, que esto es una zona de retroceso, las mechas, se me salen, y me tocan, ¿qué? la línea de tendencia que yo estoy trazando, que yo no trazo ni fibo, ni nada, y lo agarro acá, y vean, esta operación, ¿hasta dónde la hubiera seguido yo? Hasta acá, y luego, vuelvo a entrar, esta es la forma que Christopher Derrick, está operando, y así la enseña en London Session, incluso el mismo Teo, digo un día esto, según la clase, que él mismo se está volviendo a operar, otra vez así, vean, si yo voy para atrás, vean, hubiera sido una operación, de menos de un día, 22 horas, 41 pips, riquísima operación, esta operación, la agarré la semana pasada, creo que sí, ahorita recordando un toque, creo que esa la agarré, pero bueno, eso no la voy a ver, ok, y aquí estamos, entonces Jonathan, ¿cómo maximizo yo? ¿cómo yo vi esta operación? esta operación, yo no la vi ahorita, esta operación yo la vi en el Web Analyzer, ¿qué me dice el Web Analyzer? Jonathan, bandas de Bollinger, me suena la alarma, Eurogen, no la tomo, no me gusta, la podemos analizar, pero no me gusta, el Eurogen viene, me toca bandas de Bollinger, en 30, y la operación me la están mandando en 15, en H1, me tocó bandas, no, H1 no me tocó, en 30 sí me tocó, en 15 minutos, por Dios, gente, por favor, dejen de rayar, yo no sé si, si no sé, si alguien sabe cómo podemos sacar a la persona que esté, este, dibujando, por favor, para que no nos estorbe, en M15, tocó bandas de Bollinger, esta del Cat Gen, por eso fue que la tomamos, en una muy buena oportunidad, vimos la tendencia, tendencia bajista, e incluso, tiene divergencia, ¿la vieron? ¿Alguien vio la divergencia? A ver, ¿alguien vio la divergencia? ¿La están viendo? Yo no la vi, dice Kevin, tranquilo, si no la vieron, se las veo, pero eso, tiene divergencia, vuelvo y repito, nos está mandando todas las confirmaciones, el mercado puede hacer lo que le dé la gana, o sea, no puede cumplirlo, pero ahorita lo está cumpliendo, no, no, ok, vean sencillo, voy a trazarla acá, para que, para que la logren verla, ¿cómo yo veo las, este, las, este, las divergencias, con el MACD, recuerden que MACD, se llama así, el MACD se llama, este, moving average, este, divergence y convergence, algo así es, divergencias y convergencias, este, moving average de convergencias y divergencias, entonces, es prácticamente para esto, yo lo veo acá, por ejemplo, voy a, voy a trazarlo acá, esta línea, si usted la veamos, vamos para arriba, voy a escogerla otra vez, me voy acá al, al RCI, el RCI también va para arriba, aquí no la veo, pero vean, el MACD, el MACD me la tira, acá, y vean, la va para abajo, ahí tenemos divergencia con el MACD, esa es una buena, es una buena, este, divergencia, no está tan, tan marcada, ahora, espectacular, cuando nos saca dos divergencias, Jonathan, ¿cómo usted saca? porque a mí me preguntan, me dice, alguien me escribió, ma, es que usted, le saca más pips, ¿por qué le saca tantos pips? porque yo primero pongo stop loss, yo meto la operación cuando yo veo que ya me cumple, yo ya le tengo el ojo, entonces yo duro, ahora, no sé, yo no duro un minuto, o sea, yo aseguro que yo la analizo en 30, 40 segundos, pa, 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 veo RSI, si RSI me está tocando, reviso dos temporalidades hacia arriba, veo el RSI, ¿cómo está? reviso el MACD, veo, este, las EMAs, este, la MediaMobile, ¿cómo vamos? reviso, si tengo el análisis en mi, en mi, este, TradingView, lo chequeo, a ver cómo estoy viendo, veo la tendencia, y reviso una divergencia, la divergencia, yo no ocupo trazarla, gracias a Dios, ya con el tiempo, usted le va agarrando el toque, y usted ya puede ver la divergencia, este, sin, sin trazar las líneas, yo la vi, sin trazar las líneas, como le digo, no es una, super divergencia, pero está bonita, entonces que yo digo, ok, se va muy bien, va muy bien, le entramos, ahorita le entramos, y, y ahí va, va para abajo, ahorita está tranquilita, este, vamos a ver si yo la tengo ya positiva, o la tengo negativa, les recomiendo que empiecen en demo, la tengo ahorita, en cero, o sea, ni Take Profit, ni negativa, ni positiva, la tengo en cero, o sea, ya está a punto de bajar, pero cuando yo me voy a mi Trading View, vean, qué rico, vean cómo está bajando, vean cómo está bajando, en velas de una hora, o sea, me gusta más, porque contiene más información, este, esta vela, que esta, del Web Analyzer, que la tengo en 15 minutos, si yo pongo la de una hora, y ahí me la va a tirar, como la tengo, en mi Trading View, que va para abajo, ahí va para abajo, hay que esperar, estamos en una tendencia, perdón, estamos en 15 minutos, vamos a ver cómo está esta operación, por lo menos, recuerden algo, aquí si hay una clave, este, si el Web Analyzer, me está tocando, bandas de Bollinger abajo, qué es lo que me está diciendo, el, 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 las bandas de Bollinger, recuerden que las bandas de Bollinger, también funcionan, para medir, la sobrecompra, y la sobreventa, por eso, es que para mí, las oportunidades, que rompen, la banda de Bollinger, que la, la mecha cierra, y queda ya, para mí todavía, dicen más sobrecompra, más sobreventa, para ver, eh, sí, pero con la práctica, sí debería dar tiempo, amigos, como dice yo acá, sí, 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 por supuesto, al principio, ¿por qué les estoy mandando a todo mundo, a testear en demo? ¿Por qué? Porque en demo, usted va a ir agarrando el toque, y ya más rápido, va a ir cumpliendo, todas sus confirmaciones, la que usted necesita, y usted dice, ok, Bollinger, RSI, MACD, divergencia, tendencias, que son las mías, las cinco mías, y usted las empieza a ver, y usted dice, ok, listo, pum pum, y la mete, lo más rápido posible, luego usted, le pone el stop loss, 15 stop de take profit, incluso, en algunas operaciones, mi stop loss, ha sido hasta de 10 pips, nada más, y voy por 15, por 10, y cierro, y cierro nada más por 10 de stop loss, casi nunca me lo ha tocado, entonces, ¿qué hago yo? Evitar menos, vamos a ver, vamos a ver, ok, pregunta, dice, ¿cuánto tiempo recomienda demorar, desde que avisa el guad a la operación, hasta meter la operación, David, entre más rápido, mejor, por supuesto, porque vamos a agarrar, una mejor entrada, si vamos a comprar, vamos a agarrar, lo más abajito posible, si vamos a vender, vamos a agarrar, lo más arriba posible, entonces, es eso, madre, pero usted, usted el análisis, aquí Morgan, pero usted el análisis, de TradingView, lo hace en el mismo momento, que sale la alerta, o es que usted ya analiza los pares, que normalmente usa, y espera las alertas de esos pares, ok, Morgan, un poco de las dos, normalmente, yo ya tengo mis pares analizados, normalmente, tengo varios paneles analizados, este, por favor, un poquito más de respeto ahí, la verdad, ya, si ya cansas, que está raye, que raye, este, normalmente, yo ya tengo la gran mayoría de mis pares, de mis paneles, paneles, este, pares analizados, la gran mayoría, entonces, cuando me sale una alerta, y yo me voy, a mi TradingView, este, ya está, ya, ya lo tengo analizado, entonces, simplemente, chequeo un poquito, de lo que me está, de lo que me está pareciendo, cuando no, le trato de pegar una ojeda, lo más rápido posible, ahora, vuelvo y repito, ya uno, yo no soy un trader, master trader, yo no soy un trader experto, probablemente, he dicho algo, que no está tan correcto ahorita, porque yo todavía estoy en formación, como todos los que estamos aquí, estamos constantemente aprendiendo, pero, ya loco a uno, se le va acostumbrando un poquito, entonces, yo llego y analizo un poco, trazo un par de líneas rápido, este, techos y pisos, techos y pisos, y si yo veo, como lo acabo de hacer ahorita en el CatGen, que este no estaba analizado, que ustedes vieron, que esta línea, las acabo de trazar, ni siquiera están súper bien colocadas, no he trazado, ni siquiera mis zonas de retroceso, ni nada, yo analice, digo, ok, el precio me rebotó, y me está volviendo, yo respeto esta parte, donde el precio siempre ha rebotado, incluso, si yo llego, y tiro un fibo, probablemente, y ahí donde empezamos ya, a pulirlo, este, un poquito más, así es que es el fibo, y llego, y, no sé, y, y tiro el fibo un toque, este, probablemente yo me doy cuenta, que el precio ahorita, llegó, y me está rebotando casi que en el 50, y vean todos, aquí en el 50, 50, 50, vino acá, subió, respeto el 23, lo retesteó, rompió el 38, hasta el 50, ahora, yo espero que esto baje, y luego subo un poquito más, me reteste el 38, y se venga hasta abajo, entonces, ya son algunas cosas, que uno va viendo en el camino, que uno, todo eso donde lo ha aprendido, en la academia, fuera nomás, entonces, para responderte, dice Rocío, toma la misma pregunta, porque ya di cuenta, que es un toque más tardado, no es tan, no es tanto, simplemente, es, ahorita suena que es mucho, pero, la práctica es el maestro, y conforme usted lo empieza a practicar, y a practicar, y a practicar, lo vuelve a hacer, lo hace más rápido, dice, claro, al tocar las bandas de Bollinger, en la sobrecarga de compras, y ventas, y casi queda, juro, debe regresar, porque es lo, porque es lo que soporta el mercado, buenísimo, Eric, excelente, un aplauso, eso, se nota que has estado estudiando, se nota que has estado estudiando, exactamente, esa información que Eric acaba de decir, yo la tengo en la cabeza, entonces, yo digo, si me está tocando las bandas de Bollinger, están sobre compras, sobre ventas, el mercado tiene que, tiene que hacer, tiene que retroceder, tiene que hacer una corrección, tiene que regresar, y buscarme a donde, la otra banda de Bollinger, por Dios, ¿alguien sabe alguna manera, de, de, eliminar a una persona, no sé, o saber quién está dibujando, vamos a ver, ok, luego, ¿qué lotaje, o usas, o recomiendas, Jairo, eso yo no te lo puedo decir, eso lo tienes que determinar vos, con el valor de tu cuenta, y con lo que estés dispuesto a perder, no a ganar, si vos no estás dispuesto a perder, X cantidad de dinero, si vos no vas a, si no estás dispuesto a perder, el 5% de tu cuenta, no puedes arriesgar el 5%, tienes que arriesgar el 3%, el 2%, el 1%, todo depende de esto, yo le voy a ser sincero, yo no voy a andar con trama, ni le voy a mentir, ni jugar de, de que no, o sea, cuando yo, cuando a mí una operación, me confirma, todas mis checklists, y mis confirmaciones, yo voy agresivo, así se lo soy seguro, yo soy, y esta frase es la que yo tengo, yo soy selectivo, para ser agresivo, así esa es mi forma de operar, soy selectivo, para ser agresivo, yo no soy agresivo, a la pura bulla, a la pura emoción, yo soy agresivo, cuando soy selectivo, y cuando no estoy muy seguro, soy muy conservador, que casi nunca, meto una operación así, pero, hay algunas veces, que le doy el valor, al web analyzer, dice Grey, bro, si te tocan las bandas de Bollinger, las bandas de Bollinger, ¿cuánto stop loss le pones? Igual, cuando me, no, siempre, yo siempre utilizo, utilizo, perdón, 15 de stop loss, ¿cuándo lo bajo a 10 Grey? Yo lo bajo a 10, cuando me voy al trading view, y yo analizo, mi par, por ejemplo, en este cat game, que yo lo veo acá, yo donde hubiera puesto mis tolas, voy a verlo, para ver, yo ahorita lo tengo en 15, pero lo pudiese variar, ah, lo utilizaría como por, para ver, que no me sale, y lo utilizaría como, de acá, como, lo utilizaría como, como hasta acá Grey, montaría yo el stop loss, entonces estaría hablando, que no es, 8.9 pips, o sea, démosle, seamos dadivosos, metámosle, este, 10 pips, como hasta acá, y si vos ves, me rompió el precio, y no me ha hecho ese retroceso, ahí, lo metería yo, porque si ya me toca el stop loss ahí, o es, o una noticia fundamental, o probablemente, no me va, no me va a bajar más, y me quiere volver a subir, hasta este piso, entonces yo no voy a arriesgar, yo no estoy dispuesto a perder, o sea, por favor, yo no estoy dispuesto a ganar 5 pips, para perder 25, o perder 20, ahora, hay alguna gente que está utilizando 25 stop loss, y 50 de take profits, y le funciona, probablemente, si yo veo una operación, es más, esta, cuánto, aquí yo utilizaría la regla 3.1, aquí estoy yendo, por 30 pips, yo le metería 10 pips, como te acabo de decir acá, Greg, bro, ok, yo uso con 0.03, Fernando, bueno, me imagino, deja de rayar, ok, yo, usted, su cuenta real, es 0 spread, no, Andrei, vieras que mi cuenta, no es real, perdón, mi cuenta no es de 0 spread, es, yo utilizo Hot Forex, pero no tengo ni siquiera 0 spread, pero le voy a decir algo, y esto lo aprendí en una sesión, que dieron del Web Analyzer, que me gustó mucho, si afecta cuando usted tiene muchísimo spread, y si usted tiene una cuenta con mucho spread, probablemente busque la XM 0, Hot Forex tiene 1, busque un broker que tiene un Hot Forex 0, perdón, que tenga con spread 0, en algún broker, para que no te afecte tanto, aunque siempre tiene un poco, ¿verdad? Recuerde que es la comisión del broker, entonces siempre tiene un poco, pero yo me la estoy jugando bonito, ¿por qué? Porque estoy siendo muy selectivo, entonces, aunque a veces entre 1 o 2 pips, cuando mucho, o demasiado 3 pips de desfase, este, no me afecta mucho, porque yo tengo mi análisis bien hecho, y soy tan selectivo, que rara vez, mis, mis, este, operaciones son de que solo va a ser 5 pips, y se retrocede, ¿no? Sino que va a bajar, o va a subir un poco más de los 5 pips, entonces, si yo entre 3 tardes, por así decirlo, probablemente tenga 10, 15 espacios, entonces, no, no, no me afecta mucho, a veces hay problemas para poner el stop loss, ¿qué recomiendo para eso? Cuando hay problemas para poner el stop loss, es que está muy cerca, está muy cerca, entonces el precio no lo deja, entonces, en este caso, Dave, yo voy intentando, si no me deja 15, meto 17, si no me deja 17, meto 18, si no meto 18, pongo 20, pero lo pongo para poner algo, no para dejarla a la libre, porque por a por vez, llega usted y le pasó algo, tuvo que salir corriendo, y se lo olvidó, y la dejó abierta, y se te fue en contra, y se te quemó la cuenta, entiendo, entiendo, muchas gracias, dice, no tiene manera de desabilitar la edición para los demás, vieras que no sé, Rafa, tengo que ver cómo está ese toque, Jonathan, ¿dónde puedo encontrar el video de esta reunión? Aaron Carbone, Aaron, vieras que no tengo ni la menor idea, tendría que abrir, tengo que abrir un canal de YouTube, yo tengo por ahí uno, voy a abrirlo, lo subo, y se los paso a ustedes, este Paz, puede repetir el orden, de los procesos que usted realiza rápidamente al analizarlo, por favor, ok, el orden para analizarlo sencillo, bandas de Bollinger, me voy primero, bandas de Bollinger, si me está tocando en M5, dependiendo de la oportunidad, me la lanzó en M5, ok, me voy a M15, me voy a M30, me la lanzó en M15, me voy a M30, y me voy a una hora, primero, si me toca, este, las bandas de Bollinger, en tres de las dos, o en las tres, espectacular, voy al RSI, si en el RSI, me está en 70, 30, o sobre 70 y 30, o muy cerca del 70 y 30, le hago check, excelente, luego, reviso si hay alguna divergencia, en el MACD con el RSI, o el precio, y hago check, reviso la tendencia, si estoy en tendencia bajista, y estoy en una venta, check, incluso si puedo trazar una línea de tendencia, check, y así me la tiro, y esto yo lo duro, vean gente, en CatGen ya estamos en positivos, ¿cuántos están en positivo? Voy a ver el chat, ¿cuántos están en positivo? A ver, vamos haciendo billete, gente, vamos haciendo billete, con buenas confirmaciones, ok, vamos a ver, antes de terminar, puedes hacer un resumen puntual, de los cinco rules del check, ¿lo acabo de hacer Morgan? Puede ser perfecto, ¿toca o no toca? Ok, ahí Eric las acaba de apuntar, dice, toca o no toca, Banda de Loria, en las distintas temporalidades, validamos RSI, validamos divergencia, valida el trading view, con el par para fijar, sobre todo para fijar el take profit, no el stop loss, y te faltó, que también reviso el MACD, ahí Eric, este, gracias bro, es que ya me tengo que ir, o qué perfecto, yo, yo, yo estoy en positivo, excelente, excelente gente, qué bien, estamos haciendo plata, recomendación, es esto, yo alguna gente, dependiendo del lotaje que ustedes le metan, yo les digo, si ustedes están muy seguros, ahora, ¿por qué yo no la voy a tocar? vean qué rica vela, incluso, yo esperaría, a esta vela, en H1, le faltan 12 minutos 25, a mí me encantaría, que esta vela, fuese una vela envolvente, que me cubra, toda esta vela, este azul, que tengo hacia arriba, que me la, ojalá, casi, casi que empatadito, pero me parece, que todo esto, va para abajo, el RSI, me está diciendo, que es para abajo, el azul, me cruzó la naranja, como para arriba, puede ser que me haga un retroceso, pero en general, va para abajo, y línea de tendencia, o sea, probablemente aquí, nosotros podemos cancelar, pudiésemos, tomar ganancias parciales, e incluso, ustedes pueden tomar ganancias parciales, con 5, con 5, este, ¿cómo es que se llama? con esta estrategia, de 5 pips, ¿qué harían ustedes? cuando lleven 2, o 3 pips, cuando lleven 2, o 3 pips, yo tomo ganancias parciales, y muevo mis stop loss, de 15 a 10, un ejemplo, ya les saqué 2 pips, o incluso hasta 5, y si me toca stop loss, en el precio de entrada, prefiero ganarme 2 pips, a no ganarme nada, por eso es que les digo, que hay que estar sentados, con la computadora, determinar su horario, recuerden que la academia, habla de algo que se llama, el plan de trading, ¿qué quiere decir esto? que ustedes se van a sentar, relajados, van a tener todo su, su estrategia, algunos meditan, algunos escuchan música, la música que yo puse al principio, la música que a mí me gusta, la puse, relajado, y todo bien, y vea que rico va a saberlo, luego dice, John, hablas, hablabas hace un momento, de que a veces usas 2, 2 divergencias, en el MACD, no, no Rafa, no, no, no sé si dije algo así, o no, o te dicen mal, pero no, no, yo no uso 2 divergencias, yo solo reviso, que haya una divergencia, en el MACD, ah bueno, ok, yo creo que ya sé lo que dijiste, que a veces, checo que hayan 2 divergencias, sí, en el MACD solo una, pero checo también, en el RSI, como a veces lo hacemos en el, en el, ¿cómo es que se llama?, en el, escáner de armónicos, que con el RSI, revisamos si hay, si hay también, este, divergencia, cuando no solamente tengo divergencia, en el MACD, sino que tengo divergencia también, en el RSI, yo estoy súper contento, súper contento, es una confirmación, más para mí, luego dice Mario, nosotros tenemos un canal de YouTube, ok, ok, si no yo les paso el video, y lo subimos ahí también, lo único que no entendí muy bien, fue cómo detectar la divergencia, en el MACD, no indicaste cuánto de stop loss, poner en esta, o si, si, yo siempre uso 15, 15, 15, 15, 15, 15, bueno, en este caso, pondría 10, ok, acaba de entrar una, chequémosla, a ver, ya que estamos aquí, y luego, me falta una cosa por enseñarles, cómo sacar más operaciones, fuera de las alertas, así, así es como yo, en una hora, dos horas hago mil, dos mil, tres mil dólares, vamos a ver, si la quieres, si quieres saber cómo lo hago, póngame un que sí, cuántos sabemos ahorita, conectados, a ver, hay 78 todavía, wow, qué bueno, qué bueno, felicidades a los 78 que están conectados, a los que no digan que sí, los elimino, y los quedamos los que sí, nada más, jajaja, sabe que la doña me está, ya Andrea me está diciendo que le ponga, jajaja, jajaja, a ver, aquí seguiremos, no, aquí estamos, Andrea está del otro lado conectado, también aprendiendo con los chicos, mientras yo estoy acá, vamos a ver, ok, este, ok, aquí está la, esta fue la que acaba de entrar, Eurogen, no me gusta para nada, no me gusta, make money, 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 dicen, ok, si es Eurogen no me gusta, voy a analizarla, por el bien de la clase, a ver, para ver, ¿cuáles son mis novias? GBP USD, GBP Yen, dólar yen, y todas las que me den plata, jajaja, estoy acá desde el principio, solo que salí un momento, dice Christel, bueno, bienvenida Christel, Marvin Brenner, vamos a reventar el mercado, oiga, pregunta, al Chile, ¿cuántos están emocionados con este producto? Yo hablaba con Mari, yo le decía, gente, podemos lograr tener una organización sólida, 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 solo con este producto, todo el que entra a iMarkets Live, cobrando dinero, día tras día, 24 horas, aprendiendo a operar en los mercados, y apalancándonos de este gran producto, o sea, por favor, la gente de nosotros tiene que estar activa, aprovechando este producto, como los grandes, ok, aquí tengo el Eurogem, dice que es una venta, en M15, me lo está mandando a las 10 y 52, estaríamos hablando que es a las 22, ok, 10 y 52, ok, 4 y 30, ok, aquí me la mandó, voy a poner la línea para los que están aprendiendo, ya uno que tiene el ojo, sinceramente yo no uso las líneas, pero acá está ustedes, 4 y 30, aquí les trazo una línea, y voy a hacer una crucecita, como hacen algunos, como hacen David y Pico, que es otro de los que tiene videos, y me está diciendo que estamos en, el precio es 132,500, yo no me complico, a veces lo pongo, me vengo a la tuerquita, y el precio dice que es 132,508, y fuimos, si ella se ubica sola, ahí está, ok, yo no veo que todas las alertas tienen la misma hora, y se está actualizando constantemente, no, no, no todas tienen la misma hora, imagínate, está dice 4 y 30, 4 y 14, 4 y 14, 4 y 5, 3 y 4 y 9, todas tienen horas diferentes, la misma, la misma fecha sí, por supuesto, porque estamos todavía, ese, domingo, ah, está bien, relax, relax, no te preocupes, ok, aquí yo, aquí es donde me está diciendo que haga una venta, acá, justo incluso esta fecha, ahora, no me está tocando banda de Bollinger, no el RSI está bien, ahora, el azul, me quiero retroceder, voy a chequear en 30, vamos a ver, en 30, me está tocando banda de Bollinger, muy poquito, me hubiera encantado más que estuviera rompiendo la banda de Bollinger, pero todavía no, estamos ahorita como en una pequeña consolidación, y en, eh, el H1, el H1, bueno, rompió, está tocando, y quiere bajar, y quiere bajar, voy a ver, ok, voy a volverme a M15, que es donde me la está, este, variando, vieras que no sé por qué ustedes, pero a mí no, ah, ok, tienen razón, sí, hora, hora local no estaba, no está variando, gente, recuerden algo, el Web Analyzer es un producto nuevo, y está en constante mejoría, lo están actualizando, lo están actualizando, y lo están actualizando, una y otra vez, y otra vez, para que tengamos un excelente producto, entonces, a veces, vieras que yo no me complico con cosas tan, 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 chiquititas, sinceramente que no, vean, es impresionante, ahorita vemos 878 personas, de las casi 40 mil, que vemos en IML, o sea, solo, solo el, el, el 25% estamos sacando, el, perdón, no, el 25% no, el 2.5% le estamos sacando el jugo a esto ahorita, o sea, esto es el 2.5 que más va a cobrar, estoy seguro, que aquí me está diciendo, este, que venda, entonces, vamos a ver, estamos en Eurogen, el 132, acá, y esto, ¿esto me ocurrió o no? A 3.30, no, aquí, aquí estamos bien, aquí estamos bien, ok, dice que es una venta, expresa, ya pasó esa, eso pasó hace ratito, ya, era una venta, vamos a ver, aunque miren, aunque no cumplió, mis expectativas, hubiera sido un 3 positivo, es más, bueno, no, ven, vean, hubiera sido un trade negativo, 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 aquí apenas, llevamos 2.6 pips, si hubiéramos ido por 5 pips, esto tuvo que haber llegado, hasta, bueno, todavía estaría abierta, porque ni siquiera estaba en el estado, pero tenía que llegar hasta acá, y efectivamente, no está acá, está en 2.6 pips, y cuando llegó a 2.6 pips, subió, 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 y subió hasta acá, entonces, este trade, ustedes saben el estrés de estar en esto, bueno, yo no sirvo para esto, por eso le digo, soy medio desesperado, entonces yo no sirvo para eso, de que, uy, azul, 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 ay, semi azul, semi azul, semi azul, rojo, 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 y aquí todo el mundo empieza a soplar, que baje, que baje, que baje, que baje, para qué vamos a andar en ese estrés, mejor, no cumple mis expectativas, chao, listo, nos vemos, otra oportunidad van a enviar, el web analyzer está enviando de 50 a 70 oportunidades de inversión, entonces, ¿para qué no se va a estresar? Ok, chicos, bueno, yo creo que eso ha sido todo por la clase de hoy, espero que les haya servido, ahí la iniciativa salió para el equipo mío, pero luego empezó a crecer, y bueno, para todo mundo estoy para servirles, ah, ok, me están poniendo en el privado, que no enseñé cómo yo tomo más, cómo tomo más inversiones, a pesar de que no manden alertas, bueno, me regalan, ¿qué? 10 minutos, y les explico esto y terminamos, este, la clase cuánto lleva, miras que no tengo ni la menor idea, yo creo que llevamos como hora 30, como hora 30, si me dan chance, ahí, póngamelo, si no la terminamos, tranquilos, o sea, yo, gracias mami por conectarse, ok, ok, listo, listo, ok, no, no, lo que no quiero es quitar el tiempo a la gente, ¿verdad? Igual aquí hay bastante gente que lo quita, ok, vean cómo yo tomo más operaciones, digamos, voy a salirme de este par, porque este par no me like para nada, ok, GVPUSD, es un par que me gusta, ok, vean este par, ¿cómo hago yo para tomar? Sencillo, no tiene, no tiene, no tiene nada, ninguna ciencia fuera de lo normal, y, por ejemplo, el jueves de la semana pasada, y obviamente todo el mundo, este, Ebro, GVP, las pierdo siempre, pues si no las meto, se lo dije, siempre le digo a Mario, men, esa no la mete, me dice, pero usted no la mete, yo no la meto, y la mete Mario y las pierde, yo, es que eso yo no, 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 no la meto, no me gusta, no me gusta, ok, bueno, gracias a todos por las palabras, ok, vean, vamos rápido, para aprovechar el tiempo, sencillo, yo uso las mismas confirmaciones, aunque no me salga alerta, punto, recuerde que el software, él está revisando todas las oportunidades con los patrones o los algoritmos que él tiene para cumplir las expectativas, para mandar una alerta al chat de Telegram y aquí, al mismo Web Analyzer, pero yo digo, ¿para qué?, yo me puedo quedar, es más, alguien dijo, varios traders han dicho, usted se puede hacer millonario con un par, nada más, entonces, yo lanzo esto, y recuerden, a mí me gusta algo, ustedes dicen, John, pero, no sé, dígame un par que a alguien le gusta, que no esté aquí, alguien, póngame un par, ahí, que no se abro dólar, porque no me gusta, ni euro yen, siempre metes a ejecución por mercado, sí, David, siempre ejecución por mercado, ok, dice, out yen, ok, vamos a ver, ok, dólar australiano yen, bueno, voy a GBP yen, ok, vean, vean este, eso es rico, que ustedes pueden ponerlo, y aunque no sea de las alertas, le tiran los mismos, este, los mismos, aquí me están repitiendo todo, es más sencillo, voy a ponerlo acá, ok, vamos a ponerlo aquí, me dijeron que es el, out yen, este yo lo tengo, ya está, ok, vean, aquí lo tengo, ok, vean, vean que es sencillo, vamos a ver, vamos a ver, este, ok, aquí lo tengo, vean, hacer un poquito más pequeño, ahí tengo unos análisis, utilizo las mismas, 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 mismas confirmaciones, digamos, de seguro esto no me lo mandó, vamos a hacer un poquito de backtesting, acá, voy a poner esto acá, voy a cambiar nada más el input, yo lo pongo en 7, para que me quede un poquito más, cerca, y cambio la línea del, lo pongo para que sea más gruesita, aquí, y ahí lo puse, se ve más, este, centradito, ok, yo busco, digamos, vamos a ver el backtesting, recuerde que hay, varias confirmaciones, banda de Bollinger, RCI, y Magdi, entonces, por ejemplo, yo hago algo, me voy, digamos, tengo que hacer backtesting, porque ahorita no está pasando, pero bueno, incluso, outgen, además, véalo, uy, vea, qué rico, vea, es una operación, veala, aquí, yo veo esto lo que está pasando aquí, lo están viendo, sí, es que estoy aquí en el, no puedo ver el chat, para ver, si puedo ver el chat, para que me confirme si lo están viendo o no, como lo tengo yo ahorita, yo ya, yo copié los mismos, ahora, yo esto no lo veo, lo puedo ver allá, simplemente lo estoy haciendo aquí, para que se vea un poquito, este, más grande, ah, mira aquí, excelente, voy a hacer backtesting, pero aquí me está pasando, entonces, yo llego, aquí me rompe bandas de Bollinger, ok, aquí estoy en H1, vamos a pasarnos a, vamos a M5, que son casi todas las que está enviando, ok, voy a poner 15, mejor, no sea tan pequeñito, ok, 15, vean, yo busco, me toca, bandas de Bollinger, me toca acá, el RCI, está, no solamente está en 70, sino que está más bien, en 75, entonces, voy a ver, M15, toca bandas de Bollinger, M30, toca bandas de Bollinger, M45, incluso, toca bandas de Bollinger, y H1, toca bandas de Bollinger, check, 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 mi primero, y en todas, el RCI, en 70, o sobre 70, reviso, si hay algún tipo de divergencia, no hay divergencia, eso sí, aquí no hay, lo hago un poquito más pequeño, para ver cómo está la tendencia, y la tendencia, este, está alcista, eso no, bueno, no me gusta, que eso sí no me gusta, la tendencia aquí la veo alcista, aquí me rebotó, en estos pisos, pum, pum, me parece que esto, van a estar queriendo, subir, y subir, y llevarme a este otro techo, que tenemos para acá, entonces, yo lo veo, más sin embargo, vean, es que es casi que mágico, cuando yo hubiera entrado, en esta oportunidad, ok, aquí, aquí yo probablemente, hubiera entrado, vean, voy a trazar una línea, sin que me lo lance, sin que me lo pida, perdón, sin que me lo lance, el, el, web, el, el web analyze, me rompió, esta vela azul, vean, llega esta vela azul, me la rompe, y entonces, yo ya entro acá, entro en una operación, acá, no, eso no me gusta, perdón, eso, entro en una operación, acá, a la venta, el web, el, ¿por qué esto pasa así? Eso sí recuerden algo, y eso se los expliqué, y eso lo explican en la academia, las, las Bollinger Bands, funcionan mejor, cuando no hay una tendencia tan marcada, como la tenemos acá, porque si no, varias veces va a tocar, pero ya les voy a explicar por qué, porque es casi que prácticamente que funciona, entonces, yo veo, hago una venta, me hace, intenta subir un poquito más, pero cerrando sobre las líneas de Bollinger, entonces, esto a mí me gusta, ¿qué me está diciendo esto? Estamos sobre, 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 sobre compra, sobre compra, sobre compra, tenemos que vender, tenemos que vender, hay mucho, cierra una vela, cierra dos, cierra tres, pero empieza a perderme precio, mucha mecha, empieza a bajar, pum, me baja, pero intenta volver a subir, y empieza a bajar, y empieza a bajar, y aquí, ya me está bajando, aquí ya haría positivo, yo en esta operación, ¿qué haría yo, normalmente, en esta operación? Aquí, me lanzo, a la estrategia normal, apalancándome, del Web Analyzer, ¿qué hago yo? 3-1, entonces, yo me busco por acá, y digo, ok, esta es una buena zona, por acá, donde el precio, normalmente, me está rebotando, mucha mecha, cierra, piso, techo, piso, techo, yo calculo, y acá, fue donde yo entré, y yo digo, bueno, aquí hay, 8 pips, una cosita chiquitita, sinceramente, 8 pips, y yo veo que acá, las mechas, donde me la está, me está tocando, me está, 3-4, o sea, casi que un 3-1, estoy acá, entonces, esto sería una operación, que yo, personalmente, le pongo nada más, 10 pips, de stop loss, únicamente, nada más, no hago nada más, yo trazo aquí, y esta va a ser, un short position, la pongo acá, y pongo, 10 pips, de stop loss, y take profit, no le pongo, pero, yo, mi take profit, lo estaría buscando, acá, hacia donde, por lo menos, está, para ver, ya les digo, yo estaría buscando, como por acá, mi take profit, por acá, estamos hablando, que me estoy yendo, por 30 pips, y estoy dejando 10, acá, yo esperaría, que esto rompa, probablemente, aquí me rebote, si es aquí, en esta, aquí en estos 10 pips, tomo ganancias, y continuación, aquí, cuántas posiciones tomaría, aquí, en esta, todavía, no todo está muy, no está todo muy claro, sin embargo, vean el MACD, vean el MACD aquí, cómo está, este, rompiendo a la baja, vean cómo está rompiendo, y vean qué linda vela esta, le faltan 8 minutos, para cerrar, pero va una vela, muy, muy, muy fuerte para abajo, y yo la veo aquí, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y vean el MACD, que se está cruzando, el MACD se está cruzando, yo esta operación, la tomo, pero vean, yo solo quiero hacer ejemplos, solo quiero hacer ejemplos, estamos viendo esta, verdad, vean acá, qué pasa aquí, llega, vean acá, vean qué, qué suculento aquí, voy a borrar todo lo que tengo, para que no, no, no se, no se confunda, voy a quitar esas, ya se durmió la de rayas, solo me quedó la de las flechas, ahí está, que vean, vean qué rico esto, voy a poner, voy a hacer una línea acá horizontal, para que vean cómo tomar más operaciones, con el, con el, con el, con el, con el web analyzer, ahí está, voy a hacer la más, puede ser nada más, ok, lo voy a trazar acá, para que, pues, los que están, no lo puedan ver todavía, ok, vean, acá, viene, yo veo que aquí, bueno, incluso todavía es de esta, vean, esta también atrás, aquí no la he visto, me rompe, vean, me rompe, y me cierra, fuera de la banda de Bollinger, yo me reviso, bueno, esta no me gusta tanto, porque esta, está en 32, ni siquiera está en 30, ya esta, pude haberla tomado, digamos que yo la hubiera tomado, pero hubiera tomado una posición, relativamente, eh, conservadora, pero luego veo acá, me rompe, y ahora sí me rompe rico, y vean acá, voy a ponerlo esto, para que vean, dónde, dónde está, ahora, si llegué, me toca, qué, ya me toca la, la, el, el 30, ok, 30, me toca aquí, esto hubiera hecho que yo, una compra, me está confirmando, Bollinger, me está confirmando, RSI, y yo veo, que vean qué rico, vean esto, el MACD, está haciendo un cambio, está haciendo un cambio, entonces, yo tomo aquí, una compra, y aquí no se la puede tirar, ustedes, el, el que ya la agarró, la agarró, y está viendo y diciendo, seas tonto, cuántas operaciones podemos agarrar, más bien acá, a mí aquí, el que ya está viendo esto, se está volviendo loco, porque solo, en esta franja hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, oportunidades de inversión, que no son alertas, ¿en cuánto tiempo? En tres días, en tres días, once inversiones positivas, en tres días, o sea, en tres días, once inversiones positivas, solo con un paro, ¿cuántos lo están viendo? ¿cuántos quisieran, cuántos quieren empezar a agarrar todas esas oportunidades de inversión, aunque no sean alertas, y usted las empieza a tomar, y las empieza a tomar, y usted empieza a generar dinero, aparte de, ¿lo están escuchando? Sí, yo, yo, alguien ya escribió hasta en el, en el chat, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, ok, ya voy a terminar acá, muchachos, dice, cuando mete más de una operación, la va cerrando, como por medio de ganando, Morgan, yo tengo una regla, que esta la enseña, este, Christopher Derry, voy, yo voy, ¿qué? asegurando profits, sencillo, es más, veamos esta que, que le estoy diciendo, esta la hubiera tomado acá, vea cuántos pips hizo, 27 pips, en, en, bueno, en dos días, en 27 pips en dos días, nadie se los regala a uno, ¿qué hubiera hecho yo? Yo hubiera hecho algo, de aquí, hasta la, hasta la otra banda de Bollinger, rompió aquí, y me cerró acá, 15 pips, en una hora y 15 minutos, gente, imagínese, 15 pips, en vez de 5, con 25 stop loss, aquí, ¿qué hubiera hecho yo? Simplemente pongo, mis 15 stop loss igual, pero vea, voy por qué, por 20, perdón, hasta aquí, llegó la mecha, ah no, aquí lo hubiera cerrado, porque aquí ya vi que rompió, y hubiera hecho un retroceso, 16 pips, ¿por qué aquí no hubiera entrado a la, porque aquí no hubiera hecho una venta? Sencillo, porque aquí viene, y va a bajar, pero no, el RSI no me lo está confirmando, ni el MACD, solo tomo esas, pero vea, cuántas, cuántas positivas hubiéramos terminado, con esta estrategia que acabo de hacer, cuántas estrategias, ¿cuántas operaciones? vea, por a ver, aquí, primera, 1, 2 positiva, esta tercera, 3 positivas, diríamos, 4 positiva, 5 positiva, 6 positiva, 7 positiva, 8 positiva, 9 positiva, 10 positiva, 10 positiva, 10 positiva, 10 positiva, negativa, 10 positivas, y una negativa, por favor, estamos, estamos hablando, 10 operaciones positivas, una negativa, con esto, que le estoy enseñando, en 2 días, con una correcta, gestión de riesgos, estaría, super, super, en profit, y super, en azul, a pesar, y además de todos, las alertas que vuelven, Analyzer está tomando, así que gente, así es como yo, pero, así es como estoy utilizando, el Ruebo Analyzer, tomando las alertas, y no solamente tomando las alertas, sino que aprovechando, en los pares, que a mí me gustan, y en los pares, que me van saliendo, todas las oportunidades, que yo me voy encontrando, en el mercado, esta que acaba, alguien preguntó, que si yo la hubiera tomado, mírenlo, mírenlo, me viene, es que, esto es como diría, me da una risa, porque me recuerda a Teo, wow, es que es como mágico, llega, ay por Dios, se emocionó, el que está haciendo, vean, por Dios gente, vean que rico, vean, miren, toca bandas de Bollinger, aquí yo hubiera entrado, pum, aquí entro, bandas de Bollinger, el RSI está, en sobrecompra, pero riquísimo, yo veo que, acá, no veo para ver, veo una pequeña divergencia, tras de todo, entre el RSI, el MACD, yo le entro, en M15, M30, M45, en H1, todos, me están tocando, las bandas de Bollinger, yo le entro a esta operación, y ya, 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 le estaríamos llevando, 5 pips de ganancia, 5 pips de ganancia, con una oportunidad, de que esto llegue hasta, en vez de, no sería una operación de 5, sería una operación, de 20 pips, imagínense, en una operación, que no nos la acaban de mandar, y en cuánto, en 2 horas, 20 pips, yo tengo un plan, y mi estrategia, yo le saco, mínimo, 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 el 5%, diario, a mi cuenta, solamente con el Web Analyzer, si ustedes utilizan, una calculadora, para proyecciones, ustedes pueden darse cuenta, que se arrancan, con 100 dólares, sacándole el 5%, este, diario, terminan el año, con más de 100 mil dólares, utilizando solo 100 dólares, para iniciar, con esta estrategia, del Web Analyzer, o sea, gente, tenemos todo en bandeja de plata, espero que hayan aprovechado, mucho la capacitación, espero que les haya gustado, este, estamos para servirles, sé que duró un montón, discúlpenme, si me abusé un poco, pero, no era, no quería compartir esto, rápido, rápido, para que la gente, no entendieran, a ver, ok, vamos a ver qué dice, buenísimo, por acá estamos, a las 2 horas, muchísimas gracias, señoratan, explica de maravilla, y super valioso la información, feliz noche a todos, gracias Eric, este es como el mejor, training de mi vida, gracias Morgan, gracias, gracias por tu tiempo, por compartir, gracias a ustedes, muchas gracias, 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 que linda, Cristian, que linda Toro, este, gracias por el tiempo, fue oro, fue oro, bueno, gracias, oigan, de verdad, muy, pero muy, muy agradecido con todos ustedes, gracias por su solaridad, no, no, la verdad es que esto es para todo mundo, esto no es para mí, yo no la aprendí solo, lo aprendí de la academia, y de lo poco que yo tengo, comparto con todo mundo, buenas noches, démosle seguido, todo London Session, bueno, bueno, quédese, quédese, se emocionó todo, dice, gracias, gracias, 99 de notas, dice Jasmine, de que me faltó para el 100, ¿cómo configura las bandas de Bollinger?, las dejo como ellas vienen, así como están seteadas en el web analyzer, gracias bro, gracias por la ayuda, no se vayan, sigamos mandándoles, gracias, gracias, buenísimo, 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 ¿cuánto tiempo llevas?, llevo 5 meses en iMarkets Live, eso es lo que llevo, 5 meses, más alertas para el 100%, no le puso 100% porque no supo cómo quitar el mal de las rayas, bueno, gente, pura vida, pura vida, de verdad, gracias por conectarse, gracias por el tiempo, espero que les tenga una súper noche, que los que nos quedamos conectados a la sesión de London, que les saquemos el jugo a London Session, y estamos para crecer, para aprovecharles, Jonathan Núñez, Medina, pues, muña, ya está, hasta puro amor por la pantalla, te amo, muchísimas gracias gente, espero que tengan una excelente noche, muchos, muchos, muchos profits en esta semana, recuerden tener cuidado en esta semana, que es difícil, diciembre es un mes complicado, así que tengan cuidado, tomen operaciones seguras, y recuerden, no piensen en cuánto van a ganar, piensen en no perder dinero, y como van a pensar en no perder dinero, van a tomar las operaciones excelentes, solamente para usted, pueden encontrar en Facebook, como Jonathan Núñez Medina, soy pastor, inversionista, padre, esposo, y un cliente satisfecho de iMarketsLive, así que, gracias a todos por conectarse, estamos para servirles, y, estamos hablando gente, podemos empezar a hacer unas sesioncitas ahí, con otros tracks que hay en el equipo, buenas noches, pura vida, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, vamos a subir, y vamos a cooperar. D horror, también un poquito, said. Gracias. 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 Gracias.